Ah, pues sí, muy buenas noches, una vez más desde la ciudad de Jayalía y compartiendo con Yusef Díaz, hoy le vamos a traer una excelente entrevista con Yasmán y Tomás, en unos diez minuticos el tanque, el tanque va a estar aquí con nosotros. Hablando sobre todo. Recuerden compartir el programa que ya viene, ya viene el tanque por ahí, me va a estar dando ya las notificaciones. Antes de todo, felicitación a mi amiguita, Nicari Martínez, feliz cumpleaños mi amor. No, pero ahora tú estás también de compañero. No, pero en lo que viene el tanque, vamos a hacerle un pequeño repasito rápido de lo que ha pasado. Bueno, tuvimos programa ayer, tuvimos a Alberto Martínez, muy buena entrevista. Hablamos también un poco con Yadiel Hernández, que de hecho jugó el año pasado el juego de estrellas con Yasmán y Tomás en la Liga Pacífica, donde Yasmán y sacudieron 29 horrores. Pero eso fue, en un momentico, ta, 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 ta. Cuatro en un juego. Tenemos un video, te lo enseñamos más tarde. Vamos a estar conversando y recuerden compartir, recuerden compartir que ya por ahí viene Yasmán y Tomás. ¿Qué me dices de José Miguel Fernández? Está bateando, ha tenido... José Miguel Fernández de 65. Los últimos dos juegos tiene seis imparables. Dos para la calle. Cinco remolcadas. Imagínate. Hoy gracia, hoy, hoy, hoy gracia ya se calentó. Horacio vino ya dando jonrones. Y pagó su primero en Japón. Ya vino dando jonrones. Moinero. Moinero estaba, Moinero estaba imbateable. Moinero no estaba ya para esa Liga, ya superó. Ya superó, ya Japón, superó. Usted sabe, superó Japón. Japón, sin ninguna dudas. Raidel Martínez estableció un nuevo récord para la franquicia. 99, por lo menos. Tiró 99.46, si no me equivoco. 100 millas, por lo menos. Tiró, bueno, casi 100 millas. Otro Grandes Ligas. Otro Grandes Ligas. Lo que estamos hablando ayer sobre el relevo cubano en un clásico mundial con un equipo combinado. No vamos a decir... Sí, con un equipo cubano. Un cubano, claro. Y desde ya quiero ya saludar a Joandros Rodríguez. Un saludo, un saludo para Luis Rodríguez. Y Alejandro Puerta. Ya desde PR. Un saludo para Luis Rivera. Luis, Luis, mi hermano. Un saludo para Luis Rivera que sabe matarse. Compartan, compartan que ya viene Yasmán y Tomás. Ya viene, ya viene, en diez minuticos viene Yasmán y Tomás. Compartan tú también, de hecho. Sigan. Vamos a hablar con Yasmán y Tomás de toda la carrera de él desde que empezó en Industriales. Todo el proceso que pasó para lograr la firma. Un saludo para Jorge Vázquez también. Un saludo, mi hermanazo. Gracias por estar ahí. Vamos a preguntarle todo lo que ha pasado con Arizona. ¿Cuáles son los planes? ¿Ligas invernales? ¿Ligas invernales? ¿Ligas invernales? ¿Ligas invernales? ¿Ligas invernales? Sí, sí. Fue campeón, fue campeón. Claro, en el 2019. Fue campeón de la República, ¿eh? Con esos tigres ya. Vamos a conversar también. Tú sabes cuál es el futuro ya. ¿Qué es lo que quiero hacer ahí? Atrás de qué está ya Yasmán y cómo este COVID ha influenciado todo. Vamos a estar comenzando con muchísimas cosas. Las preguntas que tú sabes siempre ya son obligatorias. Las vamos a tener aquí. Sigan compartiendo. En dos minutos llega ya Yasmán. Yusuf, vamos a hablar en un minutico en lo que la gente se conecta. ¿Qué tú crees de la Serie Nacional? Bueno, de hecho, no sé dónde van a jugar esta gente de Artemisa. ¿El estadio de Artemisa es el tamaño igual? El estadio de Artemisa pasó. Fue afectado por la tormenta tropical de estos días, ¿no? Fue bien, tú sabes. No, se cayó un techo. El techo era de alambre de pollo, pero se lo llevó eso en tormenta tropical. Imagino. No, pero tranquilo que ellos resuelven. Quizás tienen que jugar en La Habana. Ellos resuelven. Como ves, ¿cómo ven los equipos? Ves aún matanzas, aún matanzas para poder revalidar el estilo. Quizás apinar con el picheo, industriales con el bateo. La cosa es... Yo no voy a apinar ni clasificando. Y me van a caer muchísima gente ahora arriba. Un saludo para Carlos Hernández también. El problema es clasificar y reforzarte, ¿no? Dice Carlos, ya Carlos Hernández, que lo que fue la torre. Y de todas maneras, en Cuba juegan de día, que no importa si se la lleve. Es verdad, es verdad, es verdad. Y yo coincido con él. Santi Espíritu tiene un equipazo y eso que perdió a Luis Dani Morales. Es verdad. Perdió a Luis Dani Morales, un picheo. Tiene un Roberto Hernández. Tiene un Roberto Hernández tirando 95 millas. Tiene totalmente recuperado. Un lanzador que firmó con Cleveland y decidió regresar para Cuba. Ese muchacho... Tiene muy buen equipo. Santi Espíritu tiene muy buen equipo. Me gusta también el equipo. Junior Mendoza, Freddy Cepeda, Heysel Cepeda. Me gusta mucho ese equipo. Ese equipo tiene un picheo joven. Pedro Álvarez, Yankee Maury. Tú sabes, tiene muy buen equipo. Aunque Santi Espíritu siempre se ha... Tú sabes, a lo largo de la historia, se ha caracterizado por tener esos equipos y no poder dar el paso. Pero parecido a Matanza. Muy parecido. Pero puede ser que este es el año de él. Sí, este año. Este año debe ser... Sí, sí, perdón. Tengo mucho volumen aquí. Este año debe ser el año de él. Yo veo un Matanza sin igualdad. Tú sabes, listo, listo para tratar de revalidar ese título. Un Yadid Trey que se va a incorporar. Bueno, pero no está en el rostro todavía. Sí, de todo eso deben aprobarlo en el congresivo técnico. Estaba con un asterisco. No, pero él el cubo da sus honrones. Déjame clarificar algo. Ayer tuvo una gorra del Lisei por el invitado. Hoy tengo una ofrenda de industriales por el invitado. Yo no soy fanático ni de los dos. Es más, me da una picazón que no me lo quiero. De hecho, de hecho, mira lo que dice Ruiz Rivera. Dice, ahora sí, Yusef con el Jensi es el de industriales para compasar a Yasmany. Es verdad, porque ese es el invitado. Yo jamás soy fanático de industriales. Es más, soy habanero. Nací en La Habana. Me dijo, mira yo en La Habana. Y yo soy fanático de industriales. Oye de eso. No, te le das a Santiago, que es lo más malo que puede hacer. Esa es la traición. La tronadora. Es el más grande que puede hacer alguien en La Habana. La tronadora. Y ahí está el gran Alejandro Puerto. Ale, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos con uno por ti, hermano. Muchísimas gracias. O está Yasmany Tomás. Ya está al entrar. Sigan compartiendo, por favor. Muchísimas gracias por estar ahí ya como todos los martes. Odrisamel. Si Odrisamel no hubiese tenido. Quítale el mes. No, no. Esa salida de 10 carreras. De 10 carreras. Es que eres buena gente. Y el Buspen le hubiese ayudado un poco más, porque hay muchos. Muchos juegos que ha ido ganando. Y no pudo, tú sabes, no pudo meter mano. ¿Qué decimos de Kiada? Ya Kiada está en Taiwán. Va a acompañar a Ariel Miranda en la liga. En diferentes equipos. Te voy a describir que no sea nada más Miranda, porque de verdad yo no escribo nada. En diferentes equipos. Vamos a ver cómo se comportan. El béisbol, y es lo que estábamos hablando ayer junto a Jorge Alberto Martínez. Tengo un tremendo show ayer. Muchas personas siempre comentan que el béisbol cubano está en crisis. No, yo pienso que el béisbol cubano. La zona nacional está en crisis. Yo pienso que por culpa de ello. Yo pienso que cuando un mejor estado el béisbol es ahora. Sin contar la historia de Posterola de la Revolución Francesa. Bueno, bueno, vamos a decir algo. Pero antes que cerró el béisbol, era dorada del cubano. Antes de abrir un dominicano había 88 cubanos. La cosa es que el béisbol cerró por culpa de un tipo que tiene una barba. Vamos a decir la verdad. Si no hablar de política. No hablamos de política, pero es la verdad. Dice Jorge Vázquez que usted tiene pinta de director de Industriales. No, no, no. Bueno, Carmona. Bueno, yo soy Carmona. Carmona es mi hermano. No, y yo soy Carmona de apellido. Yo soy Carmona de apellido. Y hemos estado hablando con Carmona. Desearle lo mejor a Industriales. Desearle lo mejor a Carmona. Y vamos a ver cómo puede esa serie desarrollarse con todos estos problemas del COVID. Con Dios mediante será una serie buena. Si aquí en Grandes Ligas con protocolos y con más condiciones. Y haciéndose pruebas. Y todos los días ves casos positivos. No quiero ver cómo lo que va a pasar en la isla. Con Dios mediante en edero estoy en La Habana entrevistando al señor Carmona. Bueno, eso vamos a ver. Primero que tú tienes que darte. Tienes que casi, casi hablar con una pila de gente para que tengan credencial allá. ¿Qué decías? Pero eso no me sorbido fácil. No, yo sé. Tú eres chihuatón allá. Pero no, no. No, no. Solo eso. Yo llamo a Iño, que es el socio tuyo. Me digo, Iño. Yo andando, me mandó para que me deje el credencial. Y estamos ya. Yasmany va a entrar en dos minutos. Viene Yasmany. Sigan ahí. Compártenlo. Estamos también saliendo por Twitter. Estamos por YouTube. Estamos también por la plataforma. Estamos por la página también hoy de Francis Romero. Estamos por la plataforma. Francis Romero. Estamos por la plataforma. El mejor periodista cubano sobre el mejor. Porque están diciendo que somos nosotros, pero no es Francis. No, Francis. Francis es mi hermanazo. Es caballo, es caballo. Y Francis. Y Francis es, tú sabes, mi hermanazo, mi hermanazo. Un hermano. Acaba de sacar un libro que se los recomiendo. Búsquenlo en Amazon. El sueldo y la realidad. Un libro que para mí es un libro de obligada lectura. Un libro que tiene toda la información de todos los cubanos. La admiración cubana. Hay cubanos que ustedes, a lo mejor, eran del barrio. Se fueron y nunca pudieron hablar con él. Y nunca supieron ya qué pasó con ese pelotero. Ahí va a estar. Ahí va a estar en ese libro. Y un saludo para Iván. Iván, un saludazo, mi hermano. Estuvimos hablando. Estuvimos hablando hoy. Estuvimos hablando hoy. Un saludo para el gran, el gran Felito Roque Díaz. Roque Díaz. Que te tengo una pregunta después para hacerte en privado. Acércate. Te tengo una pregunta después. Ese es un nombre muy, muy conocido. El Roque Díaz. Después te voy a interrogar. Un saludo. Un saludo, mi hermanazo. Un saludo para Luis Licea. Dice ya Luis Licea que saluda a las maritomáticas de Kentucky. Wow. Me imagino. Bueno, debe hacer calor. Hay unos cuantos cubanos en tu país. Increíble. La comunidad cubana. El cubano es alguien que tú vas a China. Y a ella, imagínate, con la gente en Wuhan comiéndose los ojos. Yo me encontré un cubano en Dominicana de Hael Díaz. Comiéndome un chin. El tipo tenía una cosa de trago. Y cuando me oyó hablar, tú eres cubano. Y eso de Hael Díaz. Yo también. Imagínate. Es increíble. Un saludo para el prospectazo William Gastón. William. Tremenda. Un saludo. Un saludo, mi hermano. Oye, William. Un saludo para Alejandro Estefan. Pronto te queremos aquí. A ti y a Sandy. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a dilatar más? Ahí está. Yo quiero, hermano. Ustedes y Francis los salvajes. Sí, Felito, tengo. Tengo que entrevistarte a ti. Sí, sí, sí. Algo ahí. Y no vamos a dilatar más la espera. Vamos a darle ya la bienvenida al tanque. Un saludo. ¿Cómo estás, mi hermano? Allá es malo. Muy bien, mi gente. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué hola? Todo bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y usted? Aquí tengo que montar las yuces. Pero bueno, eso es todos los días. Oye, esto es demasiado. Esta es una apuesta. Me está pesando ya. Oye, Armani. O sea, que soy Santiago. De aquí a China por abajo al agua. Este sí que es de la banda tuya. La gente de Santos Suárez, Gustavo. Tú eres matancero, mi hermano. Yo chiquitico. Yo sí que puedo decir que nací en La Habana. Pero yo me fui ya desde la primaria chiquitico para Santos Suárez y en La Habana. O le va a industriales. Tú eres matancero. O te matan. Hay que irle obligado. Tú eres matancero. Pero bueno, mira. Un saludo. Un saludo para Frank Camilo Moreno. Frank Camilo. Un saludo. Frank Camilo. ¿Qué dice el loco? Dice, háblate tanque. Coño, esa es una frase. Una frase que me imagino que ahora sea bien común ya para ti, Armani. Armani. Vamos. Eso ya es como otro apellido. Armani, hablando ahora. ¿Cómo tú tienes tu inicio en el Béisbol Cubano? O sea, ¿cómo tú te integras al Béisbol Cubano? Bueno, cuando tenía como seis años, un llamado que hicieron en la Raya, en la secundaria. Fui para allá. Fui con un muchachito que vivía por mi casa. Raulín. Y fuimos en la secundaria. Y los dos aprobamos las pruebas y nos mandaron para San Miguel. Él fue para el 9 y 10. Y yo para el 7 y 8. Wow. ¿Y de ahí pasaste por toda la pirámide, por toda la IDE o cómo fue esto? Sí, así mismo fue. Tú sabes, el 7 y 8, el 9 y 10. Hice equipo ciudadana, el 12 y el 12. Y ese momento, porque todos los niños, todos los niños que juegan pelota en La Habana, todo el mundo quiere ponerse esto, mire. Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere tener esto puesto. Esto es como los Yankees. ¿Cómo te sentiste cuando pudiste hacer el equipo por primera vez? Bueno, tú sabes, uno es, como bien tú dices, el niño uno está anhelando, tú sabes, jugadores industriales. Y más que tú sabes, uno va al latino, besos peloteros, todas esas cosas. Hay muchos peloteros que vivían, tú sabes, cerca de mi casa. Y tú estabas entrenando a veces en el 12 y veía a los primeros categorías entrenando en San Miguel. Y tú dices, vea, que esa vez tan se puede, ¿no? Pero es bien difícil, tú sabes, hay muchas, muchas, ¿cómo se dice? Hay muchos jugadores antes de ti, tú sabes, que están en otras generaciones que vienen antes. Y tú dices, bueno, esos peloteros tú los estás viendo en la IDE, que son buenísimos. Y que te llevan dos, tres años, tú dices. Pero nada, al final, ese era mi sueño, mi meta. Y al final lo cumplí, ese primer año mío en Industriales, coger más mesas, fue, tú sabes. No fuimos a play-offs ni nada, pero para mí fue una bendición, ¿no? Y un sueño logrado. Jugué bastante, seleccionó Rudy, Mayeta, jugué primera, tercera, en fin. Y al final jugué 100 turnos en el primer año, tú sabes, en la liga. Una bendición el primer año esa. Hablando de eso del primer año tuyo, cuéntanos de tu primer turno al bate, oficial, como un miembro de los azules. El primer turno fue en Matanza. Recuerdo que me subieron, desde ese año hubo olía a desarrollo, esa guerra eterna. Y me subieron a Matanza, por una serie nada más. Y me dieron un primer turno en el Victoria Girón, que estaba perdiendo 19 a 3. No, no, eso era un partido de... Cuando Matanza... Fútbol americano. No era Matanza. Cuando Matanza era el último, cuando Matanza era el 15-16. Era los mismos peloteros, pero, tú sabes, no tan como, tú sabes, en la misma química. ¿Y quién lanzó ese día? Ese día, Duque dio tres horrones. Pero él le fue. Nos mataron y yo decía, bueno, y al final, Evan me dijo, arriba, me dio un turno al bate, di línea a Rayfield, y el recuerdo de Rayfield también era el otro que yo, se tiró a cabeza y la cogió. No, eso son, imagínate, ya te vas desarrollando, te vas haciendo, te vas haciendo ya notar en toda, en la serie, esos batazos descomunales, kilométricos, en el latino sobre todo. ¿Cómo llega Yasmán y Tomás al equipo Cuba? Bueno, tú dices, ¿no? Después de esa temporada que tuve yo cuando empecé a jugar con Vargas, Vargas me dio, tú sabes, la oportunidad y me dio la confianza de jugar todos los días. Había lesionado un weyé, varios atineros, ¿sabes? En ese tiempo yo estaba teniendo a Tabar, un weyé, Chirino, estaba Serguei. Serguei. Conclusión, yo era el séptimo atinero del equipo. Y empecé ahí, tú sabes, y yo en los entrenamientos sacaba muchas pelotas, y Vargas me decía, pero ¿cuándo tú vas a poder, tú sabes, darle un horrón en un huevo? Tú sabes que jugar es difícil, salir del banco es difícil, dame un huevo un día nada más, y si no hago nada, si quieres manda para el recente y no me subo más nunca. Y nada, empecé, tú sabes, jugar más seguidos, horrones, horrones. Ese año hubo equipos cubos que fueron a Holanda, creo, a jugar un campeonato mundial. Visto, Més era el manager. A mí no me llamaron, después de haber tenido una tremenda temporada, y dije, no, ok, está bien, mi vieja temporada. No va a ser una cosa, y cuando queda todavía en Cuba, había un pelotero, tú sabes, que tenían su tiempo en el equipo Cuba, y ya eran caballos. Entonces, cuando regresamos, empezó la serie de nuevo, nos fuimos para, ahí me llamamos para la selección del tope de Japón, la del clásico y eso. Y estando ahí, tú sabes, me dice, he visto un día, ¿tú sabes por qué yo no te llevé a Holanda? Y yo, ¿por qué? Y era porque la mujer era de los primeros años, muy joven y eso. Y yo, no, 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 ¿por qué tú le dijiste a José Miguel Fernández Matanza, de segunda base, que yo era un loco? Y yo, ¡jajajaja! Y después de eso me dijo, mira, este equipo Cuba conmigo no es lo mismo, el que batee conmigo es el que juega. Si tú vas a los honrones aquí en esta selección, que es corta, yo te llevo el equipo Cuba. Y di cuatro. No, te doy a nadie. Y me dijo, y fui yo para el tope ese, me fui yo en el tope cuando viramos ya fue después hicieron la presionación esa para el clásico yo no estaba, y ahí fue que empezó la polémica tú sabes y ya después ya con hacerse en matanza, fue que fui al equipo cubo, en verdad, el clásico fue mi primer evento, tú sabes oficial con el equipo cubo, porque lo otro había sido un tope no, y en el clásico, el clásico de hecho dice Felito Roque que tiene que él tiene el bate con el que tú le diste el honrón a Japón y tiene y le ganaste el derbi de honrón a Spiney hablando de eso hablando de eso antes de poner el video el turno al bate contra Holanda que tú impulsas la carrera de esa la ventaja ¿cómo te sentiste? ¿qué estabas pensando? ¿qué estabas haciendo por tu mente? ¿cuál era tu meta en ese turno al bate? bueno, yo estaba en el Uddei tú sabes de repente Van Hill es tu primera tercera y me dice Visto oye ven acá yo dime mi sacerdote tú te paras ahí y haz dos suines duro para sacarla del terreno pero para meterla para allá arriba para estar en chilo para allá arriba ok y si después tú cortas el bate y pégale y corre y te tire en primera tienes que llegar como quiera eso tienes que entrar y ya le digo ok vamos vamos otra vez doy dos pasos y vamos para llamar niños ven acá me dijiste ya voy y me dice oye son las 5 las mayores en Cuba y está todo el mundo despierto viendo este juego arriba ya tú sabes soy yo primer swing fui fue el primer swing no fue un picheo tú sabes muy bueno porque el piche tirado le damos tirado con el brazo y la bola se le caía como sin que pero el segundo picheo si fue un picheo bueno y yo le quité la cara tú sabes buscando un palo y con todos yo salgo y yo me despido un momentito yo tengo que pegar la bola pegarle y ahí fue cuando yo dije ya tú sabes cuando yo salí de la primera base yo no sabía la primera o sin que cuando ya terminó la base se ve que que tú estabas animado a un buen cubano solté una de esas si si no eso es eso es por ir para allá pero bien gritar de hecho tenemos un video ahora hablando de la serie contra matanzas que tú le das un honrón a matanzas y también soltaste unas cuantas de esas también que uno suelta en la calentación vamos a verlo Villa Clara también ganó esta tarde le tira sacaba paso largo entre el epicente la bola se va llevando y la bola se fue de home run larguísimo a base a base de home run impacta industriales aquí en el octavo inning y no eran tirando lanzamientos pegados no eran lanzamientos cómodos que estuvo haciendo swing pero tiene una fuerza absolutamente descomunal de hermano y tomar incluso vimos la foto la imagen de Víctor Mesa eso estuvo caliente eso estuvo caliente porque eso era ya cuando la cosa era cuando era el matanza ya de Víctor que era el matanza el matanza ya que pasaba el matanza de Víctor y industriales de banca eso era eso era eso era un coliseo oíste no y tú puedes ver en Víctor en Víctor te hicieron lleno lleno de gente lleno de gente no pero ahí ese horror cuando yo oí un horror que está caminando yo le estaba diciendo a Juliakín en el banco si yo oí un horror voy a hacerle un horror que es cristiano como que yo si estoy aquí no es verdad yo si estoy aquí en la esta no eso imagínate no fíjate la cara de Víctor Víctor decía coño eso eso ¿cómo estaba el piche de Ine Erasma que estaba matando ese año el refuerzo ¿quién era Lázaro Blanco? ¿no me fijé? ¿Lázaro Blanco? ¿Este era Lázaro Blanco? ¿Este era Lázaro Blanco? ¿Este era el brazo? entre la rodilla entre la rodilla y tú sabes y yo y se equivocó y ahí fue que le dijo Ron S ya tú sabes un mazaro muy bien vamos a mira ahí está el gran el gran Enrique Díaz saludo Enriquito un abrazo mi hermano ¿cómo estás? ¿cómo estás? el Kiki el Kiki el Kiki está ahí está ahí con sus balas ahí el día entero es un equipo bueno el Kiki tiene un equipo de muchachito aquí en Hiale que viaja por todos los lados ¿sí? sí, sí, sí no tremendo equipazo a formar un equipito y el Kiki metiendo mano un saludo vamos a tenerte vamos a tenerte en estos días en estos días por aquí vamos a cuadrar para que tengas el placer de estar aquí con nosotros y Armani eh antes de ir al clásico tú llegas al tope contra los Estados Unidos y eso fue después eso fue después no no eso fue en julio eso fue en julio sí julio te enfrentas con un cubano americano que se llama Carlos Rodón ajá cuéntame de ese enfrentamiento ¿cómo Rodón era el primer pitcher de ese equipo ¿sabes? todos los prospectos de eso de Estados Unidos ajá ese tope a mí no me fue nada bien ¿no? no a Cuba a Cuba a nadie le fue bien hubo gente pero yo di como tres giles y dos fueron a él le di un gil en el no, di como tres, cuatro giles y yo creo que tres fueron a una cosa le di un gil el primer día y dos en el último y otro es que diga magna como de veinte dos una cosa esa me di como doce ponches no hay torneos más equipo era bueno y recuerdo que había un día un pitcher que era un infín no me acuerdo quién era que era el señor flaquito tú dices calentando cuando empezó el juego noventa y ocho noventa y nueve no no el equipo noventa y nueve ponen al sur de esta guerra de casa city después está en cincinnati a a a eres chiquito pero ahora está gordito pero hasta la temporada flaquito sí eres un muchachito tú sabes calentando ante el primer en y ahí páncata ochenta y cuatro ochenta y cinco y me dicen quién es páncata lo mato lo mato este es de nosotros este es el de nosotros y yo, vamos a meterle y dice, aprovechen hoy y Ariel Sánchez era el primer padre surdo contra surdo y dice, arriba, niño, cójalo tiraron a segunda base con el primer picheo, 98 y ahora salió por arriba en blanco de Estados Unidos, y se miró al banco y ahora los ojos me diciendo y Víctor, riendo y dice, ay, hoy tampoco es nada para usted los 28, los 99 y yo diría que me decían ¿qué cosa es esto? el año pasado, era igual es que son picheos Max Mayer, que viene a jugar campo costo a avanzar y está tirando el 98, el 29 es que son picheos en Cuba el promedio de los 85 millas después de esa gente tirando el 98 eso es muy brutal no podían batear tuve el 98 seguido uno se adapta no, no, no es que más es que más de 92 más de 92 tiraban tres picheos con el aire a favor no, hoy en día es uno que tiene los 99 no, Raidel hoy en Japón en Japón son los que tiran la velocidad no, no yo vi los play-offs como huesos industriales y hay un par de picheos que estaban tirando los 23, los 24 tú sabes, son jovencitos pero antes no había mucha gente así no, antes era y me, Jiménez era el piche que iba a jugar desde los primeros y tiraba los 21, 90, por ahí, los 22 no, era un piche más de maña, más de maña tiraban, tú sabes, bastante duro perroso, lajera toda esta gente así pero yo, del último mañoso 89 o 20 y todo lo demás era rompimiento cacho, eso es lo que más chocaba un cubano blanco blanco es así blanco que tira quizás yo he visto tiran en la serie que vive con esa realidad que es más o menos 93 sí, pero estoy en México sí, en México jugando en un volcán pero no las latías rompimiento ocupa cambios es diferente es la aire y hermano era así lleva el clásico tú sabes vamos a retomar el tema el tema del clásico el choque contra Japón Japón que el verdugo el verdugo de Cuba en los clásicos anteriores eso era ya ante Colanda ante Colanda nos pusiera ante Colanda ante que quitaran uno y nos pusieran al otro pero tú sabes un equipo que nos había ya eliminado eliminado ya nos ganó en la final nos ganó nos ganó en la final y el otro clásico no un flight para allá que se fue si no fue eso fue un flight duro porque tuvo que correr hasta el mundo pero el sol en el mar si no es por Japón si no es por Japón en el 2009 Cuba ganó ese clásico si no es por Japón bueno y en el 2013 ese es un ron ese es un ron vamos a ver es un ron es un ron y vamos a hablar después de eso un poquito ¿cómo fue eso? dime a ver ¿cómo estaba ahí esperando? fuiste a buscar el batazo ¿qué te dijo Víctor? no tú sabes el clásico que no dice el jugador de regular fue dándome la oportunidad me acuerdo que el primer juego con Brasil el juego 5 hago que el quinto sacó de España y me puso a mí y todo el mundo se quedó como que el juego estaba cerrado ¿cuál es el listo? no confianza arriba que salga para allá y el otro juego también me dio otro turno contra China no te estamos escuchando bien ahora Yasmany no sé si nos escucha si yo lo escucho usted perfecto ahora sí ahora sí nos quedamos en China y personalmente tú sabes el juego contra China y contra Japón me puso el rol y me dijo arriba que hoy es el día y no el que era embajador de Cuba en Japón tú sabes él sigue la liga allá y me dijeron le va a pinchar esta piche y el tipo sacó el celular de él y me puso videos de piche en el hotel oye mira esto no sé qué más vamos allá y así fue el tío me piche va slide try renta bola y yo dije va a tirarme slide de nuevo y fui a buscarle slide y trae caminó no un pavo en el clásico ese se estaba jugando con las pelotas de este año en Grandes Ligas la pelota la pelota caminó le di le di no es por una pero en esa no le di le di dice Felito dice Felito Jordano dile que te cuente cómo se le partió ese bate en el círculo de espera no dile a Felito que si no me acuerdo Felo no me acuerdo te recuerdo no recuerdo no me acuerdo si fue sacándole la goya ni me acuerdo imagínate tú sabes lo que es que se te parta ese bate y ese bate estábamos nosotros nos estábamos dando los implementos eso cuando íbamos clásicos la MLB te da los uniformes y te da bate y eso te da bate y eso pero hay una compañía japonesa la CSK nos daba los Spies los guantes el color de la bandera de Cuba nos daban bate y el japonés andaba con ese bate como de muestra pero si tú querías que te hicieran el bate de CSK pues igual que ese y yo le dije no dame este mismo y me dice no 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 que tiene que ser CSK yo no voy a usarlo aquí en Japón yo voy a usarlo en Cuba oh si es para Cuba también y me lo dio y estoy yo en el banco ahí va y estoy sentado al lado Cheito y se me dice Cheito Cheo cuando me toque busco en este bate tú no crees que está un poco pesado y yo le digo Cheo fíjate eso yo voy a ir con este bate yo lo siento bien si te sientes bien métale y ya tú sabes ahí está Ariel DJ te manda un saludo Manuel Alejandro Piñero te manda un saludo también Alfredo García oh si Piñero y Arielito también amigo mío entonces en tu etapa de la serie nacional ¿cuál fue el picho ya que más trabajo que más trabajo ya tú pasaste para batearle el más difícil para ti en Cuba yo me enfrenté cruciendo el más difícil que yo vivía Jorge Martínez Matarcero lo tuvimos aquí ayer ahí estaba con nosotros Jorge yo el Suárez también el de Matanza son gente que tiene un combo por el lado esa gente por el lado era un lío ¿y cómo se llama el cerrado el de los favoritos que era de Santiago Felifuente Felifuente a Felifuente mira esa gente ahí era un lío y a Felifuente yo le dijo Ron y todo una vez pero cuando Martínez nos metió a otro gilet en el latino estuvimos hablando de eso un gilet un gilet que se gay se gay le quitó perfecto ayer mismo estaba hablando de eso le dio creo que no sé si una base o un de vol un de vol con una cubrita esa ya de la que uno pega y alto seguido Ron y Pablo le play vamos y incluso se gay le dio un palo a él que lo cogieron en la en la zona en la zona de seguridad y después de eso Martínez fuimos el próximo año en 2008 en 2009 fuimos gole en Matanza y cuando dejamos esa victoria estaba todo el mundo mira en la grada de nuevo nos gire hoy le hagan meternos gire de nuevo bueno el primer roberto Carlos hizo él de una vez más más otra vez y Dios este tipo había sacado 29 años seguidos estaba lesionado y hacía rato que no jugaba y ya estaba bien ya y ese día la opción a jugar vamos a hacer una apuesta todo quien quiera que jugar cinco giles seguidos los cinco turnos primero y todo el mundo no puede ser posible tú sabes porque el cubano es como aquí que tú estás lesionado pero empiezas a ver piche y te mandan para triple A te ganan la ronda dale para arriba muchachos ya pero después vino el tercer bate y le dan doble y ya como que todo el mundo le dieron nueve giles seguidos hicimos como ocho carreras después no y yo después también recuerdo que él perdió un juego un juego contra ustedes en los playoff también un juego que que Matanza estaba para ganarlo todo y los palos no caían la pelota seguí también le dio honrón esa gente le dieron honrón eso Yasmany se acaba el tiempo ya de la serie nacional tuyo y tú decides ya que en Cuba ya no te quedaba más nada por hacer ¿cuándo ya? ¿qué te motivó ya que te motivó ya a tomar esa decisión? no tú sabes problemas más personales que pasaron en mi familia y eso después yo tenía relación con mi novia mi esposo y eso y ella la familia la había reclamado tú sabes reunión familiar y ya tenía tú sabes su visito para acá y ahí fue que decidió irme por eso dos motivos llegas tú sabes llegas a dominicana y el dominicana no es fácil la gente piensa que tú eres que llega firma que es amor ¿cómo fue el proceso ese para ti? que de hecho vimos que el otro día te vimos en las redes sociales poniendo una foto ya con el uniforme ya de Kansas City me imagino que fue un traeado un traeado allá ¿no? no en dominicana cuando yo llegué yo pensé que iba a firmar rápido porque a mí me habían dicho oye a lo mejor te firmen en un mes porque tú sabes Cincinnati 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 creo está luchando contra los playoffs y le hace falta un jatineros de una pero cuando yo a dominicana yo llegué todavía con la lesión del hombro y el último playoff ese con Pernas de Río el último juego yo me había lastimado con la muñeca y lo que estaba tratamiento y eso no sabía si era un ligamento me decían que era un ligamento cuando ya dominicano le hacen una placa en la muñeca se suena que tenía un hueso partido un pequeño lo tenía roto y estuve 28 días con un yeso como dos meses recuperándome el hombro y ya me dijeron no, tiene que esperar ya para la próxima temporada así que vamos a ver el tiempo vamos a tener bien y ya y estuve siete meses en dominicana y ese uniforme de Casa City fue una vez que era mi cumpleaños y estoy ahí en la casa y el agente mío me dice el día antes me dice ¿qué quieres hacer por tu cumpleaños? el J y yo no vamos a pescar vamos a hacer esto ya yo no quiero jugar pero no tiene mi cumpleaños seguro yo sí quiero jugar un juego no voy a ir a entrenar yo llevo cinco meses entrenando yo quiero ir a jugar un juego y se llama ese par de llamadas y habló con el gerente de Casa City y como quiera ellos me querían ver y él le dijo mira mañana es el cumpleaños fulano él quiere jugar pelota y el tipo le dice mira ya viene mañana nosotros lo juguemos y como quiera hay un juego aquí tú sabes de los muchachos y eso que juegan contra Ocra que coja par de turnos y los turnos que él quiera y que si quiere jugar defensa que juegue y ahí fue yo fui ya tú sabes entré para 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 cruzar a esa gente me dieron un uniforme en la Sacili y se vitraeado y cogeo ahí y después jugué y ya lo usaba un uniforme azul mucha gente me escribieron mira coño que bueno te cambiaron gloria a Dios te cambiaron y yo no 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 esas fotos viejas son de 2014 coño esas fotos no lo creo empecé a brincar de la alegría y yo a ver si te pago en tobillo a ver si te pago en tobillo por gusto firma con 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 Arizona con los cascabeles pero te ponen a jugar tercera base ¿por qué no te pusieron a jugar en los jardines donde usted está acostumbrado? no eres dominicano en las presentaciones siempre fue como jardinero sí pero una vez con el entrenador mío y con el grupo pero yo entrenaba ahí siempre yo bateaba de primero yo hacía la defensa y después le daba rolling a los muchachitos que estaban ahí dominicanos y eso y yo estaba con Zuleman con Bartókin sí con Bartókin yo estaba con él ahí pero tú sabes había muchos propietarios dominicanos 13, 14 años por ahí y hice había uno que iba a firmar ya y yo estoy en banco sentado y termino ya y cojo un guante de infil y le pongo en tercera la base dame rolling y él me miró ok si tú quieres trabajar y tú vas rolling va por arriba pero voy a los rolling y le damos sin mirar y eso y él me dice mira tú alguna vez voy a tercer la base yo sí en Cuba alguna vez y eso ah ok al otro día se apareció con un guante de infil para mí y se coge y yo para cuando termine coja rolling en tercera de verdad y yo ok a mí se vino eso y empecé a coger rolling y me dice tú nunca vas a hacer un trayecto como tercero solamente va a ser de los jardineros una vez voy a hacer un trayecto en Atlanta en los jardines yo tenía todavía me quedaba una pequeña boleta en el hombro tú sabes porque me tiran bien pero me había molestado un chico y estoy un día en Atlanta mira como en Cuba tiré unos tiros para tercero y bajó a mil y me ponen en tercera base a coger rolling limpando le play y esto lo otro como termine el trayecto estaba el gerente esa gente ahí saludándome y eso había un ojo horrón en los chapaquetos que eran de doble A y triple A y me dice el entrenador de picheo me los vas a frustrar ya saquen ese tipo ahí y me dice Freddy Freddy el cubano que era el hermano en ese tiempo de Atlanta me dice oye tremendo trayecto no sé qué más y yo le digo a él coño cómo viste los tiros y eso y me dice no 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 a mí lo que me gustó del trayecto fue en tercera base y yo pero pero en tercera y le dice wow si en tercera mi hermano usted es tercera base y yo yo le he jugado pero lo que juego más a ti me dice no 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 si yo ahora mismo te voy a tener dinero te firmo que usted es tercera base el año que viene de Atlanta y yo ya tú sabía estas horas diciéndome esto a mí no puede ser ya cuando te da un mío y eso dice hay que ponerte los trabajos a tercera hay que coger rolling yo estoy cogiendo rolling hice un trayado con Arizona jugamos también un juego di dos dobles ahí estaba con la rusa Stuart y el asistente gerente de Dios me sacaron de juego como en el quinto ven para acá para que batea aquí en el terreno y te mire batear ya yo estaba contentísimo y dice le tengo una sorpresa ellos se quedan como que y este loco va a ser la hora varón vaya a padecer a ver empecé a coger rolling pim pam esa gente dijeron no puede ser posible y ya como a los dos o tres días hicieron una propuesta mira queremos darle tanto y ahí después empezamos a negociar Atlanta que a mí me ofreció tú sabes quería andarme como con el 42 con tres años pero la gente me dijo oye yo confío en ti yo sé que tú puedes tener una desliga pero lo único malo de eso es que Arizona te está ofreciendo un ejemplo 11 minutos al año y yo estaba ofreciendo 14 pero tú tienes más tiempo en Arizona que si te coges una lesión tú puedes recuperar ese tiempo tú vas a ver hoy si te pasa con Atlanta si tú te lesiones el último año o al final del segundo no puedes jugar más el año eso queda gente libre y vienes de una lesión si te puedes pismar únicamente que tú ves que has dado 30 horas al primer año 35 segundos oye no jugó el tercero porque se lesionó pero pero bueno estás más grande estás más grande tú nunca has jugado en Grandes Ligas yo confío en ti pero hay que ver como tú encajas en Grandes Ligas y ahora no está bien eso es buena lógica y como quiera tenía una opción al cuarto año de salir me dijo que el 8 era mía no era el equipo era mía y por eso fue que tuve Marisol no imagínate cuando cuando te dicen esa cantidad esa cantidad de dinero también tú dices no yo fuimos yo fuimos con San Miguel también yo le dije yo estaba en Dominicana mi meta mi meta fue en Dominicana un mes máximo cuando yo vi que pasó en ese tiempo que me dijeron esto es para largo yo estuve llegado en Junio y me presenté en Septiembre 20p no imagínate ahora no tú estabas en un momento en un momento que lo que te dieran también eso no es así déjate ya por mí eso no es así eso no es así no cometa derrota como dio mucha gente no lo cometa y yo creo que gente yo no conozco nadie que haya hecho eso que un saludo a San Pablo Pérez ahora por 5 años 7 millones que asesinos no eso ¿qué? a San Pablo Pérez oh vea eso a San Pablo está entre uno de los mejores que se entre mejores que se y ahí en Bolivia y San Pablo Pérez y él me dijo no no como es ese error que te vas a lamentar tu vida ah ok no sé qué más que ya eso no todos los días ahí en el cuarto ahí hablando y y hablando con Arizona y negociando y contratos y precontratos una locura hasta que firmé wow no me imagino que cuando te dijeron mira mira aquí el contrato que te pusieron hacia adelante te dijeron wow yo firmé una cosa en la casa un veintipico de noviembre si no me acuerdo y él me dice oye mañana tiene que estar como a las seis y media el cumpleo de Arizona de la mañana y yo porque ya está temprano ese no porque el que vino de Arizona con el contrato tiene un vuelo en en Punta Cana no tiene que manejar un día y eso es dos horas y yo carajo no había más vuelo no había más vuelo por lo menos como en dos o tres días y eso es un jet privado que va a ir creo que bautista para allá para Estados Unidos y nos va a ver a él y a mí no una cosa me levanté como a las cinco y media de la mañana para allá para el cumpleo de Arizona que era como yo estaba en la vivienda en Santo Domingo y eso en Boca Chica me quedaba como cuarenta minutos cuarenta minutos sí sin tapón sin tapón como dice en la mañana el tráfico es para ahí para por la avenida de las Américas para abajo y a Franque para allá afuera llegamos de noche tú sabes un cabobado no sé qué más el contrato lo leyeron en español en inglés firma no sé qué más cuánto vamos para la casa llego a la casa me quito la camisa un poquito de pantalón y me hizo un amigo mío que estaba conmigo ahí papá yo creo que tengo sueño tú eres millonario loco está bien pero si tengo sueño no es millonario 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 después de que me levante si tú quieres fiesta yo tengo tremendo sueño yo me voy a estar a un médico no me levante como que todavía yo no había usado como que no no había terminado eso me levanté no sé qué más me levanté ya esa gente felicidad la gente llamé a mi familia a mi esposo y eso ya firmé y ese día me tenían una sorpresa llegó mi mamá dominicana querían que llegara el día antes para ir conmigo para el contrato pero no pudo ser porque ella salió a Haití y querían pasarla traerla a Haití para dominicano y no se pudo ese día y tú vas al otro día pero a mí no me ya después el amigo mío me dice oye tu mamá iba a venir ayer pero no vino hoy todavía está en Haití y fue que ya me dijo hasta que ahí ya me tiré como tres fotos a recostar la mano en cuatro un mejor día de tu de tu vida mi hermano firma y llega tu mamá igual wow eso fue en noviembre febrero de noviembre y yo le vi a mi mamá desde junio que me fui no y gracias a Dios porque y gracias a Dios que tuviste la oportunidad esa porque cuántos cuántos peloteros no han estado en la misma situación y no han tenido y no han tenido la vida después de seis meses gracias a Dios y después no la vi más hasta el 2018 hasta el 2017 la vi en 14 y en 17 me sentí como tres años sin verla y a mi papá y a mi hermano y eso y yo me dijeron tres años y medio wow y yo me dijeron de Cuba para Trinidad y Tobago que no hacía falta visa y yo fui de aquí de Miami para allá para Trinidad y Tobago wow menos mal y nos fuimos allá como cuatro días un día en el cumpleaños de la niña mía y el próximo día es mío y estuvimos el cumpleaños y eso ahí y hasta mi abuelo lo llegaron también para allá tres años una cosa tres años sin ver la familia eso es tú sabes es un encuentro yo imagino y yo cuando me fui de Cuba dejé una niña con seis meses así que ya tú sabes la niña mía no la vi más hasta la ley 9S de 2018 a partir del primero de enero imagínate el primero de enero entreguémos el aeropuerto de Cuba el primero el primero yo iba a hacer fin de año aquí en Tampa y el primero de enero cogí un vuelo con más de la mañana para Cuba el primero ahí te bajaste mire el primero que voy a entrar aquí soy yo lo más probable yo iba sin ver la niña que en 2014 la niña tenía como cuatro años cuatro años tenía la niña wow Jasmani llegas ya llegas a Estados Unidos cómo es tu debut el proceso ya para debutar ya con Arizona no pero antes de eso para preguntarle otra cosa era un bateador de poder pero tenías una meta el primer año explícale eso a la gente también porque solamente hiciste nueve honrones el primer año ¿no? nueve pero había una una meta atrás de eso sí no cuando estoy de spin trainer Tony la rusa me dice a mí que cómo yo me sentía más cómodo y eso y no mi prevención es batear del medio el terreno todo el tiempo al medio uno tiene más chance de batear para el medio tú sabes y tiene menos chance que los picheos rompientes te engañen y me dice mira si tú crees eso no queremos cambiarte tú vas a seguir haciendo eso batea para el medio no busques honrón que honrón va a salir solo y yo ok hice eso toda mi primera mitad de la temporada terminé bateando 307 hasta hubiera gente que votaron para que fuera jugadores 3 y 2 y él me decía te están escribiendo porque están votando por ti y yo ¿están votando? me acuerdo que el half en ese tiempo estaba como el mejor cuarto bate y atrás estaba yo ese tiempo me pusieron a alguien de cuartos bate no pero empujaban muchas carreras dando gil y eso y en la segunda mitad me dice el manager mira necesitamos que tú deje un ron y yo a mí no me dijeron que son speedtrangers para yo para trabajar eso yo dejo ron pero yo no lo busco si salió salió no, no, no tiene que dar más ron y pulear más bola porque tú vas a dejar para el otro lado y yo ok y también te van a empezar a aceptar como tú sabes que si se fede que si pude seleccionar el primer año y no quiere que tu seleccione a que termine el año saludable y yo está bien perfecto y empecé a jalar bolas a jalar bolas y ya no jugaba todos los días me daban dos juegos un día dos días de descanso un juego un día de descanso estaba así como alternándome y ahí fue que empecé tú sabes como perderle un poco el ritmo el tiempo con los pitch y eso y ya viéndome loco puleando bolas pero al final terminé con nueve jorrones jugué 48 batí dos 72 para el primer año mío yo considero que fue una buena temporada no fue la primera temporada casi como un año sin jugar porque yo en Cuba jugué en 2014 en mayo y no jugué más hasta Grandes League hasta abril si son 10 ya son 10 meses eso es un año igual pelota para mí fue un año cuando el otro año y es un entrenador de bateo nuevo que era de Texas y me dice oye yo te vi el año pasado cuando tú fuiste el Texas y lo que tú vas a hacer y me gustó y te voy a decir una cosa la temporada del día pasado fue tremenda temporada no le hagas caso a la gente lo que te diga que si no diste honrones que si no esto oye olvídate de eso batear dos 70 en la desliga no es juego y diste nueve honrones tú eras novato y 48 y pues está bien este año vamos a ver cómo es la cosa y ya y después empezó a trabajar cosas con él nueve y eso ahí y me dijo te voy a decir una cosa el primer día es hoy de entrenamiento que no empezaste pero estamos trabajando ya tú me vas a hacer lo que estás haciendo hoy yo no te voy a cambiar nada yo te voy mejorando no te voy a cambiar nada pero esto tienes que hacérmelo tú en el juego 262 en octubre o en la serie mundial si llegamos tienes que hacerme lo mismo tú no puedes cambiar mami nada lo principal de esto es consistencia y yo no ok y ahí fue tú sabes consistencia y tuve el año que tuve más de 30 honrones da 30 dobles más de 80 empujadas eso estamos hablando estamos hablando que eso es una temporada seria no es cualquiera que da tantas horrones en una campaña no 30 honrones no lo da todo el mundo además de eso 30 dobles empujan más de 80 carreras y 30 dobles también si no porque la gente no son 30 dobles también que hay que darle para la pared y si la gente un poquito para el lado tiene que ir para el segundo volado no eso eso te tiene una cosa ese año después más carrera pero que había veces y conseguían adelante jugadores muy rápidos y también golfe adelante y esa gente empujaron y yo tenía adelante amiga golfe alante a peralta esa gente empujaron carrera pero peralta es una máquina de hit no pero en ese tiempo lo tenía primer bate segundo bate una cosa para allá una máquina de hit ese tipo da los 200 mil al año fácil y queche castillo si no era muy rápido cuando yo daba un doble castillo lo voy a anotar eso es lo que corre y yo estaba un ejemplo bateando y aquí he dado un doble y yo si anotaba no entiendes pero son cosas de juego yo decía si yo tuviera un ejemplo una gente que corría hubiera dado pon tu que 7 8 más empujas hubieses empujado unas cuantas más no te hubieses pegado yo en segunda y en tercera como que ya no doy más y me decía yo no soy rápido y ponla eso que no va a estar nuevo agachado el ojo si las piernas mía no están para eso yo tranquilo eso no le hace y no era un teenager tampoco no era no era un muchachito tampoco era Castillo no era Castillo mi padre yo sí me decía yo fuera full te iba a hacer marcha ahora Yamani el 2017 remolcas 32 carreras entre 97 juegos y te lesiona el próximo año llega a y no hace el equipo que es algo raro explícanos sobre esa situación no cuando me resuelve el 2017 ya perdí la temporada ¿verdad? tenía 8 honrones no 30 y pico empujadas en 40 juegos y tenía es decir la veraje tú sabes lo medio mío era 12, 60 y pico 12, 70 estaba un poquito más pago estaba como en 2, 40 y pico pero sabes bajaste un poco a veraje pero tenía mejor más honrones y más empujadas que el año anterior porque yo en el 16 tenía 6 honrones en ese tiempo y tenía 18 empujadas es decir que tenía 2 honrones más y 14 empujadas más y nada pero esa temporada en el próximo año yo lo que pienso es que hicieron planes sin ver cómo ellos viraban físicamente yo viré bien físicamente tuve tremendo el spin 30 que varía como 400 no sé cuántos y después me dan para para eso no te vamos a jugar para el triple A pero aparte de eso traen a Susa de etapa de un carro de Arizona se lesiona a Susa por toda una semana y yo dije no ya yo voy para allá yo estoy en el equipo yo estoy en el equipo cuando me había comido al principio y él me dice no coño te vamos a tener que bajar para el triple A y yo bueno me bajaron como a los tres días cuando yo me llamo te vamos a sacar de rosa y yo ah bueno ya tú sabes ya fui para el triple A ese primer año mío tú sabes yo estaba bien molesto y como tú sabes muchas cosas en la cabeza pensando y tú me dices a mí yo creo que le iba hablando con la gente mío esa vez si tú me dices vació 180 el primer año vació 180 el segundo ok mi hermano tienes que irte para allá tienes que irte pero coño tampoco es que yo tuve una temporada el primer año tú sabes más o menos tuve una buena temporada la segunda la tercera iba mejor que la segunda me lesioné son cosas que hay en esto esperáis como yo llego y si no llego físicamente bien me dicen bueno ya tú sabes pusieron eso y ya el triple A no el triple A cuando llegué empecé el primer día cuando regalé todo eso que me estuvo y después dijo rompa con un frío tremendo el ritmo que yo nunca he ido con ese frío con el 25 una locura y ya después empiezan a sentarme en triple A y yo como que tampoco voy a jugar aquí en triple A ¿para dónde me van a dar ahora? me sentaban y esto y lo otro y yo no puede ser posible que me esté sentando esta gente aquí y un día en Maragalli me dice a mí oye tú eres un tipo que es de Grandes Ligas y yo soy en Maragalli ¿qué más quisiera yo que me ponés todos los días porque yo sé que tú eres de Grandes Ligas y estás jugando un nivel más abajo y si yo soy maniquero te voy a poner todos los días pero yo no soy el que hago la alienación eso viene allá arriba ahí me mandan un papel y me dicen tiene que que jugar primera fulano tiene que jugar el fin fulano el fin fulano y el fin fulano el turno que eche me van a poner en segunda ni en el sion tú te voy a poner y yo no tranquilo tú no te vas abajo viene eso me ponían un turno a veces una vez fuimos a Las Vegas cuatro huevos una serie el primer jugador me sacaron de mi gente y di un doble no juego en cuatro huevos dice el coño tercera oye dice mira si quieres vete a los casinos que tal que tú estás aquí de vacaciones y yo no puede ser posible y con todo eso todavía viste catorce horrones de catorce horrones y después de cinco carreras como en trescientos turnos con todo de jugar de jugar imagínate lo más lindo me ponían una semana una semana una semana yo di como ocho, dos ni cuatro horrones y después como quince carreras una locura la otra semana no jugué más no no jugué a dos jueves que bateaba me sentaba a dos cinco arriba venga dale para que empareje para que empareje ahora explícame por qué por qué tú crees o qué pasó ahí eso lo sabe la gerencia de Arizona idiota porque esa pregunta mira me daba rendí porque si batea es lo que tú dices si tú bateas 120 tú dices mira monstruo tiene que bajar para allá y mira a ver ya lo que tú haces si uno la está quemando esa tú sabes esa injusticia y no es y no es el caso y no es el caso del problema de salario porque al final Arizona nunca llega porque Arizona no tiene gran salario hay otra cosa ahí porque incluso cambia a poco lo ponen a jugar primera base el man y el dice que está jugando buen primera base al calibre de grandes ligas y todavía no hay algo raro ese año tú sabes la excusa me dice no vamos a bajar porque tienes que mejorar la defensa no pero dijo que tú estaba bien no me dicen eso a mí en la oficina yo digo la defensa estaba bien que yo no sé quién dice que soy mal defendiendo yo no soy milijámito ni esa gente que tú sabes yo no soy milijámito 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 que todos otros dirán casi más yo no soy esa gente son caballos defendiendo de ninguna esa gente de 30 euros y ya puedo 80 carreras o una cosa u otra claro yo me considero un jardinero por encima de la media que tú me estás diciendo que yo no defiendo pero eso no es el lío cuando yo me estoy diciendo ahí que llegan la gerencia nueva me dicen para la oficina y me dicen mira te vamos a decir una cosa las estadísticas indican que tú eres jardinero del equipo de nosotros en toda la organización que mejor lee la bola y yo yo no sabía eso me dicen el que mejor lee la bola lo único es que tú sabes que si la bola va por un lugar como tú sabes que va para allá y tú sabes que es doble tú no vas su sabe desprendido para allá y yo ok y hay que trabajar en eso la explosividad de la salida yo vivo en Arizona y aquí empieza en febrero porque están los entrenadores aquí desde diciembre yo voy a entrenar su colectivo de la empresa y con el entrenador de los jardines yo estoy dispuesto aunque sea media hora al día los cinco de la semana te llamaron a mí nunca me llamaron y después que si la defensa y yo ok que si la defensa y fue si yo pon tú pon tú que es lo que estábamos hablando pon tú que cuando la cojijera ya en el cielo te la tirara por el piso porque tú no la ibas a coger en primera eran 30 para allá igual eran 30 para allá yo sé si Manny Ramírez estuviera en estos tiempos los bolos en triple A estudiante porque es un asesino en los jardines lo que digo yo si los jardines a ese le vienen los fly y así de frente no era lo que tú dices no, no, no no, no se le ganó la punta en cuátero de frente si y va a sentarlo se pega es como se pega que se cae el fly de cada uno en Cuba es como se pega si y lo va a sentar no, estás loco y esa gente te empujan dos carreras a ver las defensas y te empujan y no y vamos a hablar de algo bien ahora mismo el left field ya de Wysok Eloy Jiménez se pone bravo porque Luis Robes va a coger la pelota para allá es que hay que poner Luis Robesol ahí pero el hoy Jiménez no las coge tampoco el otro día Jelis yo nunca he visto Honrod dentro del cuadro con línea para el left field y Dios yo vi eso yo vi eso yo vi eso dentro del cuadro con fly para el left field se enredó en la malla si se enredó y por qué juega porque ya porque él va a meter 30 y pico él va a meter 30 y pico por eso este juega yo le digo yo le digo yo le digo esa gente ¿qué tú quieres? ok uno que defiende firme en a Maestro mira a ver ¿qué tú quieres? esa gente ok firme a Maestro a Maestro a jueves en el desfil pongamos a Maestro en el right y firme a Jelen en el desfil y tienes la situación de eso ya ahí está ahí te está saludando otro otro que ha corrido también con una suerte parecida a la tuya Yadiel Hernández en Washington dando pila de palo en triple A matando ese tiempo ahí y no lo sube y Michael Taylor que no lo voy a decir porque ya yo lo mismo lo voy a decir Michael Taylor que no va a tener el peso de él está en Andesliga y Adiel que quemó triple A quemó la liga invernal está dando línea que está tomando quitando la cabeza son peloteros distintos acá lo tienen para correr para defender tú sabes pero yo lo que digo ok tú tienes aquel allá la de la oportunidad de este claro se abrió un rote en septiembre vamos a probarlo en septiembre a ver qué pasa vamos a ver en septiembre vamos a ver cinco juegos un juego a la semana si en los cinco no pregunte a Andesliga pero si para el caso José Miguel Fernández eso es que lució bien lució bien lució bien batido y estamos ante entrar estamos dando eso que lidera Corea en averaje y en hit y tiene 16 para para y como certifico de remolcar y aquí aquí cuando estuvo con los dos y en las menores quemó quemó no pero después yo con Anahean con Anahean y batió 12 trescientos y pico tiempo que tú vas a río entonces ponle el video y yo tengo otra pregunta para él de los cuatro horroles no el año el año pasado hiciste bueno en serie nacional en serie nacional lo ha hecho poquita gente lo han hecho en serie nacional cuatro cuatro en un mismo día oye hay que darle a la pelota y que sacan vamos vamos a ver eso y ya regresamos now the first pitch it is gone here's the pitch history for yasmani no ese día eso es un partido de balonman y ya tú sabes ese día yo eso fue un domingo pero el viernes yo estoy jugando y estaba bien yo me sentía bien y le digo tengo una molestia pero aquí está por la espalda no es el oblicuo en la espalda pero me siento bien te estoy dejando saber nada para que tú sepas el otro día cuando yo es el sábado veo el día y no estoy jugando y le digo ¿qué pasó? no decidimos darte un día de descanso si yo estoy bien lo que estoy diciendo es que tengo una molestia para que tú lo sepas no estamos darte un día de descanso ok como en el séptimo estado y me dice maravilloso y puedo darte un día de más gente y yo claro y para hacerte fin al otro día estoy jugando ¿sabes? primer turno primer picheo jorron en la varilla en el epipal 3 empujadas y yo bueno y ahí cerdilla o ya 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 quedé bien ya no, ahí cerdilla un jorron y 3 empujadas ya en el otro turno vengo y ponen un piche que me lo enfrentaba muchas veces en Colorado en el día que yo siempre lo mataba ok y yo dije me voy a tirar el primer picheo me voy a tirar core core con ron con el redfield de los 3 jorrones fue el que me lo sale y yo ok el mismo piche tercer turno ya lo voy a tirar el cambio y el picheo cambio y el picheo con ron 3 jorrones 3 picheo no y ya tú sabes cuando tú no vengo yo y digo nada que va nada a mí no me van a dar rentas medias que el picheo no es pendejo este turno vine con base llena recta medio 90 millas y yo no puede ser posible me tiraron un slider no se que va otro slider y di un infinito con base llena empujó otra carrera de 4-4 como si fuera un toque de bola ahí vamos a sacar la bola de 4-4 y yo mira esto después si me tiras recta recta o un ron de nuevo muchachos ya no tan saliente como los dios eso es un día cuando uno se siente que yo creo que hasta con los ojos cerrados me tiras no hay días no no hay días hay días hay días hay días que a lo mejor le da más duro y te salen rolling de frente hacía más una vez una serie con con justos en ron roy oye cogí 5 turnos y batí en 5-1 y los 5 turnos le diste en la madre el que ve las estadísticas después 5-1 ok pero el que vio el juego dice no puede ser posible línea para center fin de frente línea en cien línea entre late center le fui por allá cada vez una línea que yo di que fue con la línea en cien y se agachó el pitch y salió como a 113 millas por hora y en ese lado se reía y los compañeros me decían wow como lo estás haciendo y yo pero batí en 5-1 pues bueno como lo están haciendo ustedes que están dando un roletacito y llegan y llegan tú vienes y tú le das mal a la bola un flash de segunda esto le diste mal y pasó la bola y yo digo así es la pelota la pelota es un juego un juego de pulgadas es lo que menos te imaginas y después de eso empezaron tú sabes y me hice retirado mi bateo que le digo una cosa tú no sabes que tú eres el pelotero desde el nivel de grandes lías de Arizona hasta la lía dominicana el que más duro le da la bola el que tienes el promedio más alto de la velocidad de la bola de salida y yo no sabía eso y será para que lo sepa y el otro hablando de eso hablando de eso usted en esa temporada te suben a grandes ligas cuatro juegos seis turnos al bate fueron justo contigo porque tú en mi opinión tú tú te me decías más que que eso bueno tengo cierta cosa yo nunca pensé que me fueron a subir yo estoy en Rino mi esposa había venido para Arizona para la casa con la niña porque nos dijeron un juego en Rino por la mañana y nos víamos para jugo por la noche y nos víamos el próximo día por la mañana y nos víamos para creo que para Fresno jugar con con Washington Park una luna sería para afuera si con Yadiel pasame una semana afuera el vuelo de aquí a Arizona es una hora y media vete para la casa y estás allá tú sabes con tu mamá y eso se fue mi esposa ese día nosotros habíamos jugado un domingo y teníamos jugado el lunes por la noche me acuesto a dormir preparar mi maleta para el otro día me llama Yadiel te miento me llamó un número desconocido que no tenía registrado yo estoy durmiendo a dos y la ando a la casa lo veo y no lo cojo yo no soy en Yadiel son las 6 de la mañana pero después me llama Yadiel y yo me cambiaron el tiempo ese de la fecha límite eso fue en julio julio 24 o 25 digo me cambiaron coronaste dime Yadiel me dice Penco y yo ve eh están a subir para el desliga y yo no jodas serio sí Penco están a subir para el desliga mira el uno está llamando es el gerente de las menores llámalo para atrás que te va la información y eso ahí lo llamo para atrás ya no sé qué más qué coño congratulé y yo mira estamos es llamado para el equipo de las desligas y yo me dice mira son las 6 de la mañana si hay algo tienes un vuelo a las 9 no la cosa que tienes un vuelo de Rino para Arizona y tienes uno de Arizona para Miami no debes perder el vuelo de Arizona porque si no no hay otro vuelo más hasta por la noche y yo que ya está bien está bien ya no sabes tenía la mata casi lista ya arranco para el estadio yo tenía el carro mío pero se lo había prestado a Abraham Almonte que era compañero mío ese año porque la mujer se sentía mal y se lo presté y se fueron para el hospital por la Madruguá y llamo a Abraham Almonte Almonte mira que no le gustaba vamos aquí todavía en el hospital bro y toda la Madruguá ahí con mi mujer y eso le digo venga a buscarme y déjame en el estadio que me subieron para Andes Lilla no joda dame un segundo hoy para y ahora el hotel el hotel estaba como 10 minutos el apartamento me dejó en el estadio bajo entro encrujado el club estaba durmiendo si mira hasta ahora a él se lo llamaron como 7 veces para dar la información llego yo pero ese es mi padre y le digo sigue sigue oh que pasó que pasó que pasó aquí sigue me subió para Andes Lilla que para Andes Lilla esa misma llamada ha llamado revisa el teléfono ay mi madre 7 llamadas perdidas me botaron no ya cogí unos bates no se que más al aeropuerto al monte mismo al aeropuerto chequeé para Finney que es a Finney para Miami y a Miami como de noche y ya tú sabes el otro día la casualidad en Miami que fue donde el último he ido a jugar en 2017 no y en Miami en Miami lo que era Miami para nosotros y fue donde el último jugué cuando yo me lesioné fue Miami y yo no sé más cuánto tú sabes pero yo no me sentía como que yo iba a jugar Andes Lilla a mí eso era una cosa como que yo lo que decía era ojalá me hayan subido ok a lo mejor puede estar dos días tres días pero vamos a jugar esos días porque alguien está judío o alguien no sé alguien algo pero me está sentado al banco yo decía si yo hubiera subido un prospecto no y saliendo saliendo del banco cuando estaban los perón guerreros tirando a cien millas yo metí como tres ponches pero lo que digo si yo hubiera dado dos horrones me hubieran bajado y vuelto si olvídese eso no batíe ok y uno dice no te gusta la oportunidad ok si yo hubiera tenido seis turnos para mí era muy poco porque yo venía a jugar todos los días al tú pararme de ese ritmo pero yo lo que digo es si hubiera dado dos horrones me hubieran dejado a Andes Lilla no vas a jugar los Yankees designados porque el tipo es suyo primer turno me poncho segundo turno doy la jugada esa que fue interferencia que si la hora salió el cajón y yo estaba fuera el cajón pero ya me sentía mejor ya el tercer turno me fallaba con el tipo dos y dos no ni para doble play pero me sentía mejor ya estaba entrando un saldo como que yo que en cuatro no va a salir por tierra gente y yo joder carajo y ya después se me iba por el hockey fui a Arizona iba a la casa día libre al otro día me llamaron mira te bajamos con triple A y te volvimos a sacar de roster y yo ok te vamos a sacarle un vuelo porque estaba para el reino mañana y yo no si usted me saca a mí de roster yo tengo que esperar una semana o diez días porque estoy en waiver a ver si uno puede reclamarme claro si nadie me reclama después yo voy para el reino yo voy para el reino y no puedo jugar como quiera pero cuando todo hace tiempo mejor lo espero aquí en mi casa con mi familia ¿cuál es el lío? no, no, está bien como tú digas ya tú sabes diez días más igual cuando fui para el reino yo entré en mi casa un poquito y eso cuando fui para el reino llegó un domingo teníamos juego el domingo ese y el lunes y el domingo no, no estábamos jugando el lunes tampoco me pusieron a jugar y yo chévere nos fuimos para para New Orleans a New Orleans empezó a jugar en su primer juego pareció un loco y un home play extrañísimo segundo juego ya tú sabes un doble fue como tres carreras otro hit más el último juego también había dado como dos hit le vino un pinche ahí 95 millas me partió la mano ya terminaron por ahí faltando agosto completo porque me lesioné como que como el 7 8 de agosto la temporada se acababa como el 4 de septiembre una cosa faltaba un mes casi completo yo jugué yo jugué cierto algo cierto piquito juego por ahí es decir que vi 29 horrones y después 82 carreras en 4 meses en 4 meses no y fuiste ese año fuiste a a juego de las estrellas de hasta el derby no ya y diste creo 50 y pico de jorrones en el derby entre las 3 rondas y si contamos el de Cuba 82 no si lo recono en Cuba también con 32 jorrones yo tuve la oportunidad de ver a olivera en vivo en un derby de jorrones en matanzas por arriba el techo que hay en toda para allá atrás para el mangle o incluso cuando cuando él hizo su trayado dijeron que era un hombre alrededor de niños cuando hizo su trayado no él tenía un talento un talento un talento un tipo que como decimos nosotros le daba perro el tipo bateaba el tipo era tan bueno en el segundo caso pusieron a Jules en la tercera y hubo segunda que eso son cosas que uno mira mover a Jules de posición eso te habla muchísimo también del pelotero del pelotero del talento sin duda Jasmany últimamente han salido 68 comentarios todos los días todo el mundo comenta lo mismo salió Higinio hablando regresaría Jasmany Tomás a jugar por Cuba a jugar por industriales y después eso tenemos un invitado y después eso te tenemos una sorpresa yo siempre he dicho que yo cuando yo jugué en el clásico en Cuba fue una experiencia tú sabes estupenda y que yo nunca he tenido nada en contra de jugar con Cuba si algún día me llaman y si lo permiten y si todavía estoy jugando pelota y estoy al nivel de poder ir para jugar con el equipo Cuba que si estoy dispuesto y con industriales uno nunca sabe ya hay peloteros que han mirado a jugar en Cuba yo siento que todavía mi carrera le falta todavía varios años tú sabes a más alto nivel y eso pero nunca sabes a lo mejor ya al final de mi carrera ok ya decido ver a jugar en Cuba y puede ser una opción si me gustaría tú sabes yo estaba hablando con mi papá hace un tiempo y me dijo no coño después que usted fuiste mi sueño era verte jugar pelota de nuevo no importa donde haya sido y tuvo la oportunidad de ir a Dominicana y me dijo ya ese sueño lo cumplí me gustaría también volverte a ver el juego en el latino y yo le dije coño a mí también me gustaría uno nunca sabe pero si sea la oportunidad yo claro que sí que jugaría por supuesto hay alguien que te estaba oyendo y quiere saludarte a la tanqueño oye qué hola qué hola señores no te dieron advertigo no te dio los airpods de él hoy no porque usted se los pasa entre uno al otro me dijo en la práctica dice que él te dijo no se los pasan de uno para el otro siempre está activo con todas las camisas que bueno dice date la vuelta y usted date la vuelta anglada yo está sufriendo ahí que dice que le de santiago no 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 eso me está me está dando una picada es más que me lo quito que me lo quito oye el niño eso vale pero mi respeto para ti mi hermano bendiciones que hola hacer que bueno el niño eso es el campeonato goño el hombre Feli quería jugar y me dijeron que tenía que hacer equipo que hacer equipo en la isla Feli no previsto a quien tú no conoces no caballo no es que no tenía el gusto de saludarte y eso pero bueno en Arizona en los espíritus que tú conociste lo bueno a ti sí pero bueno cuando jugamos con Medina y todo eso no jodas madre tú estás cerrando ya pero para tenerle el gusto de conversar contigo y eso vejo ya me vamos juntando y con el loco tranquilo dios mediante anda aquí en casa Mayita aquí pero cuando pero cuando venga pero cuando venga Yasmany tú no estás en la isla no 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 tranquilo que estamos encubiertos de hecho estábamos hablando ayer como vestido también Raúl Valdés tiene más honrones que Drake en Japón eso es un punto eso es un punto no tiene más honrones que yo también no que Drake no que yo no 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 más que tú no tú tienes cinco Drake tiene uno y Raúl tiene dos Drake dio un honrón en Japón un rapaz mira yo tiene un enlace me dijo que estoy en el gimnasio te busco la escuta para no entrar al line anda poniéndose fuerte para darle para allá ahora en Matanza pero lo dejaron fuera lo dejaron fuera en Matanza ahora increíble esto no no porque cuando llegue lo van en incorporar me dieron porque dice que hace tremendo Gatorade el mejor de Cuba eso no me dijeron a mí de Yadid el mejor que hay de Cuba ya tú sabes Tanqui ¿qué bola de hacer? ¿cómo está todo? aquí tranquilo estoy aquí arriba en Tampa pero subí para arriba ahora ¿sí? eso va a jugar con un B para allá abajo ¿no? ¿no vas a jugar invierno? ¿te estás preparando bien? ¿o qué? sí estoy preparándome de Spinter y no voy a jugar ya se vino más abajo caballos 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 el tema tuyo yo lo he tocado con pila de gente caballos y cada vez que me dicen oye ¿qué tú crees? ¿qué voy a creer? ¿qué voy a creer yo? imagina tú lo que cree todo el mundo no muchacho eso es ya una falta de respeto de ella caballos mire Keylet 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 el profeto mira el profeto mira qué jodas 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 el profetazo y el cuco y el cuco ¿cómo está? como le gusta la pelota este tipo cuba tía el cuco está durmiendo ya el cuco está tirado ya tú sabes que hay de guachinesa de la imía hablando de guachinesa yo creo que lo oí estamos adentro jugando guachinesa 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 vas a jugar vas a jugar vas para africana ya que tienes ya para el invierno si te ves tengo pensado eso ¿no? pero está para este canal un solo mera más de liga 30 juegos no va a haber 30 juegos yo le dije que iba a ir yo ya que iba a ir como quiera ojalá coño ojalá que se firme con las águilas ya yo vi hay las campeones hermano hay las campeones hay un poco con las águilas se mira los diamantes como brilla oye 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 si tuve Félix si tuve al hombre ayer con una gorra del liceo no porque me la puse creo no 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 tuve que explicarme me la puse porque estaba jojito pero no te dolió no te dolió la cabeza yuse oye mira el live anterior era con Raúl yo tuve una gorra de los toros no voy a ponerme las dos gorras de los toros me puse una gorra del liceo porque jojito pichó por el liceo te hubiera puesto la de cardenales no de matanza de italia si si al vertigo es por la de Lara la que le gusta el liceo tu sabes que cosa Josef vino para Estados Unidos con cuatro años lleva cuarenta cuarenta años sin ir a Cuba el mismo el mismo cuento hacer no no nunca he ido a Cuba y tú sabes que le gusta de Santiago mi familia este año este año hicieron una foto que el uniforme está ahí los niños conectados tienen que ver ahí mucho ahí tiene miedo como decimos a los ilusos tiene miedo y usted no vio eso que el traje santa el azul azul no azul 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 me mataron una foto de Cuba mira los uniformes de nudo este año azul igualito a ese no no fuego a esto no le doy fuego porque es de azul y negro esto cuando cuando me lo quiten no voy a ganarme y voy a ganar en alcohol porque esto es de industriales no jamás yo pichaba con las mayas azules te voy a decir no tuviese y no te gustaría pichar con industriales no te hubiese gustado a ti cuando estabas en Cuba gracias a Dios la superliga con industriales gana a peraza y alazo de refuerzo entonces ganamos la superliga que central estaba que tenía yul y tenía toda esta gente y central estaba super escapado y lo metieron y ahora me acuerdo con el miti tú estabas abriendo juguetes de tanque me acuerdo que el miti estaba dando el miti anglaje y sale lazo y dice y no se pongan bravo ninguno yo soy el primer piche y tú yo soy el segundo así mismo así mismo y me dice pues no se pongan bravo muchacho vieron los pleos soy el primer piche y me paré yo primer año y yo soy el segundo y anglaje dijo no se habla más se acabó el miti aquí mismo y aquí mismo y la prensa dame a ver Fran Montier y amel Guevara tal vez así mismo con el género dale tú eres el hombre dije ¿cómo? sí dale que tú eres el hombre yo me acuerdo eso yo soy el primer piche yo soy el segundo y de ahí va a la persona ya de y amel oye tanque centrales tenía una banda ese año mío sí tenía Andy Zamora el Yuli Sepea Borrero no tenía una banda tremenda banda tenían ellos estaban paseando eso y nosotros empezamos de poquito en poquito yo me acuerdo que se jodió más ese día en ellos en los huascos orientales ajá me llaman por teléfono tú sabes cuando aquello había que bajar la habitación a hacer la cola y bajé para allá y dice no y estaba anglada y me dice mira Guajiro o sea no puedo decir la palabra aquí pero bueno me dijo oye tú tienes para pichar mañana y yo le dámela que no me deje la palabra me dijo dámela y al otro día me dijo dale eres tú ahí mismo me dijo él y se pero estaban sentados y dale y me subí y tiré ocho y el gordo y el gordo y el gordo y el gordo ganó una cero y me dijo ahora que vas a pichar yo escucha tremenda confianza imagino me imagino el JCS el JCS tú lo tienes guardado ahí al lado no no el estado de nosotros también oye lo que teníamos ahí mío tremenda artillería Fran Montier Nisuares Adel Martín Jams San Diosito San Diosito creo que estaba ahí también San Diosito Fran Javier Clase de caballo, Sandio Estoy de batalla, tranquilito Maisel, que Maisel, la gente decía No, que uh, uh, pero Maisel caminaba ¿Y no estaba Arley también con ustedes ahí? Arley Sánchez, Arley Sánchez estaba con nosotros ¿Eso era habanero? No, industriales No, industriales, industriales Habanero era cuando, esa gente no balazaba Pero ese año era industriales ¿Industriales en la Superliga? ¿La Superliga? Sí, a serio, un año cuando Santiago campeón Y de Santiago en la Superliga ¿Qué año fue eso? ¿Eso fue 2006? ¿2007? No, no, para abajo, para abajo No, 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 eso fue como 2005 por ahí, ¿no? 2004, 2005 por ahí Bueno, a lo mejor aquí en el Refresco Eso fue exacto Eso fue como un año Un año antes del Clásico Oye, fue en el Central Primero de... Y los dos son de Clásico Mundial ¿Y? Toca, toca, toca esa tecla ¿No? Sí, pero... Como tengo los hierros tanques, ten cuidado No, 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 no El viejito te entalla Está fuerte, está fuerte El viejito Estamos desordenados de cogerle el tacho Lo que estamos... Yo vi un live tuyo Un live no Una historia Estaban corriendo y eso por allá Ah, pero corriendo siempre Todo día, todo día Entonces, después cuando hizo con nosotros Que yo lo puse en Instagram El hombre creo El hombre creo que va a ser el preparador Del equipo de atletismo de aquí, de Miami Tiene la gente con... Tengo ahí el candela El que tiene mamá Más 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 No, claro Sergio Anca, en el encuentro de Yuse De los play-offs que tú me hiciste a mí Los industriales, pa' que Jarga te dijo, Ale ¿Qué pasó? En los play-offs Cuando el hombre te dijo, pa' que tú estabas, creo, creacionado Y Vargas te dijo, Ale, que tú eres el hombre Y te puse de cuánto bate Oh, no, pero sí, los muchachos En la escena del cuento ahorita, en la liga Se seleccionó a un J.E. Que yo pensé, tú sabes A batear como un loco Y cuando J.E. viene a los play-offs Le dice, ¿sabes? J.E. formando lío Vargas le puse el primer día con cienfuegos Y yo dijo, Robito, el primer día ese Y Vargas va a hacer minas huevos Reúne a todo el mundo y es tradición Dice, no, mira, quiero hablar, ¿verdad? Porque hubo un incidente en el banco UJ.E. vino de esto y yo Juego andando a reclamar Pero por qué él no juega y eso Si alguien Dice Que yo tengo que sentar A tomar Para ponerle UJ.E. Mañana está el ahí no UJ.E. jugando Y Vargas Hoy se viene a la espalda, ¿tú sabes? Se va a hacer loco Y todo el mundo mirando para el cielo Y dice Vargas El tanque daba a alguien Y dice Vargas UJ.E. Tú, güey, ¿por qué no puedo sentarlo? Porque todo el mundo aquí está de acuerdo Que no se puede sentar a ese tipo Muchachos, cuando llegamos a cienfuegos Tres juegos seguidos Dando horrón Y empujando Batí como de 28, güey, con cuatro horrones Y no, no, no Ahí fue donde tú empezaste a sonar Que empezaste a calentar Ahí para ir a calentar De mí De ahí para ir a los cuadros no calentar Y esos horrores Como el 51 Los dos fenómenos Fenómenos de la vaina Hoy salió en Facebook Y la vaina De los fenómenos Que si es en Venezuela Que si México Y todo eso Y cuando no se lío Yo dije En Venezuela Para entrar En Venezuela ¿Vanecimiento, brother? ¿Y estás esperando Para el envejecimiento? No, por el talal No estamos ahí En el hotel de Dominicana Jugando dos minutos No, no El tanque también Tú tenías el viaje cuadrado A Cuba también Sí, no Pero el gerente nos dice Oye No se sabe Dónde va a ser Pero vamos a ser El equipo que quiero a mí O ustedes ¿A quién cree Que podemos traer De aquí para allá Y de este equipo Y de los toros Y de esto Conoce el estado ahí Y ya Iban pasando los días Y yo le dije A gente Yo toqué para Arizona Y quiero ir a Cuba ¿Tú sabes? Antes de empezar el daño Y todo eso Para ir a la chamamita Aunque sea A par de días Claro Si es Tú sabes Si es en México Yo me tiro para México Porque estoy Esquita Arizona ahí Pero si es porque Lo va para acá arriba No va a poder ir Y al final Fue en Panamá ¿No es verdad? En Panamá Y yo le dije Oye No voy a poder ir Ya aguanten las llamas Pintando eso No, si Me mando una foto Con ustedes Me mando una foto Contigo Con Isabel Con Maya Y Nosotros de los de estos tiempos Ahí jodiendo Y Néstor con usted Néstor con usted Me mando la foto Que estaban todos ustedes juntos Y a ser Y al final No fui a la liga A la liga de Caribe La estrella era De que van a estar Que no estaba Es que los cubanos Están puestos Están puestos Están puestos Están puestos Cuatro cubanos Imagínate Y la otra vez que ganaron Fue Describilea Describilea Eso no lo adivina nadie Fue una pila de años Para allá atrás ¿50 años? Sí ¿Qué es lo adivina nadie? No, pero el otro Somos nosotros Prospecto Un niño Prospecto Nada de eso Miren, miren El mío Está la pelota Ahí está Ahí está ¿Cuándo sueños tiene? ¿Está fuerte el tipo? ¿Toma gente y cuatro meses? ¿Está fuerte? El tipo está ready Está listo para elnúrido Y para arriba Para que se vaya Muchacho Derecho Derecho levantará el pie este muchachito bueno el lío del tigre como sale el único estadio grande el día que podía jugar yo en arizona y aquello cuando hubiese estado y me impresionó es una cosa feliz cuando empecé un año en el jack si quieren ahora mismo pues bajamos los retiramos ahora mismo que ya base todos los grandes ligas una película que la palabra lo dice solo grandes cosas increíbles hacer pero yo cuando vi arizona pensé que la pizarra si exactamente y hay que darle con una bandaria la gente piensa que para meter la vaga para la pizarra jamón hay que darle hay que darle para imagínate lo que estaba acabando de razón con las políticas nuevas feliz pero de grandes lías que le metieron triple poling aunque está pasando no puede ser que la peli y la bola se vaya de línea completa la cuenta la java que pusieron una vez en la ser nacional también la java y la chida la otra chida con los bambú yo era este de oeste rayo y yo le daba la bola y parecía que te las metí a 500 pies es un robo hacer los poquitos ordenes que hay en la serie eran cinco por cada equipo o sea eso no se rompía ni nada no 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 eso era por gusto eso no estaba de película vaya en una provisional jugando en cuatro caminos yo le digo roja de painelón con un bambú eso pero tú sabes el tepa el tepa estaba en la serie y cuando yo iba ahí yo tenía como mi 19 años segundo año mío y dice que él llegó me dijo el primer turno va en 3 y 2 metí una renta antes y me pucha y yo bien y me dice esto es para batear que tú eres serie nacional ¿oíste? y yo tranquilo el segundo turno le empiezan a dar la gente con renta y después tiran más slider y me tiran slider y el tercer turno le digo no lo voy por slider que se joda y el picheo recta más afuera extrae paga segundo picheo recta más afuera mira casi idéntica bola uno y uno recta en medio extrae y yo viene el log de gol el slider y el despa estaba usado entró y parece que se dio cuenta que yo estaba con el slider y sacó el pie rápido y me miró y se empezó a reír y yo dije yo se dio cuenta y yo dije por dentro a mí recta para adentro cuando él levantó el pie lo levanté y fue felicidad tú te acuerdas que había una mata por allá arriba esa es por arriba la mata se la metí a la calle a la calle casi y me decía me decía corre me quedé parado y me decía corre maricón corre hablando del despa está bien está metiendo para no plagita yo le he hecho ahora le he hecho ahora y lo que se le ha escapado 11 ahí va a picar va a picar tú lo ves ahora y parece que lo cambiaron y va a picar va a picar yo le he muerto ¿qué te hicieron los chinos eso? te pido un pantalón porque tú estás como que tirando extrae a serio yo siempre se lo oí tirando extrae no, pues no, pues no, pues no, pues no, pues no, pues ahí lo tiene encendido de repente le va a picar con la rica a los chinos así oye oye el core mío que lo tiene pero oye no, lo está tirando el core el core el 478 oye no, mira sí, muy bien el tipo no, él tiene una salida mala que le hicieron 10 carreras 10 una salida mala no, y eso fue porque quiso quedarse yo le pregunto ¿qué le pasa con el Manille que no quedó sacado el juego? mejor no yo le dije al Manille que yo quería quedarme a lanzar 5 ultradas para quitarle la presión a Bupin porque Bupin no se está en el peso más o menos pero ya después está bien la última salida oye ahí vuela la bola ahí vuela la bola y en el parque vuela no, tú sabes como que las 11 hay que tirar para adelante oye ese nuevo entre él y la de mil en si hablo con industrial eso era un tremendo juego la gente picharon como cuatro veces en una final ellos solos el primero el tercero y el séptimo no fue el primero el cuarto el equipo trabajó también trabajó mucho en Dominicana también un caballo un caballo un caballo como le dijo Dauri a Conte Dauri a Conte tú lo tiras más duro porque tú no quieres trabajar lo puso a 94 a Conte y está tirando 89 mil al 1 el otro día Jordan le dio y atrás vino Julieski y le dio sí el wind up del es un wind up incómodo y Conte la bola si no tremendo corazón tiene el caballo para que levante el pie pero el que no levante el pie eso es maceta seguro no pero Conte que estaba tirando 94 mil él tira 94 mil con todos esos inventos que forma él y no le va a hacer y te tira un pisteoso rápido si no te pones es lo mismo que te levanta el pie que se paga en dominicanas se prepara mejor se prepara sabroso porque imagínate niño si en dominicanas pichea niño pichea grandes ligas en dominicanas este año no fue muy bien o si nosotros este año con la estrella de 9-5 dos a no más y dos a no y esa gente está jugando con esa gente no solamente eso aquí en esta ciudad en Jaelía él lleva a bachiller de Jaelía a un campeonato estatal es una leyenda aquí para tu sepas es que es buen piche es buen piche es guapo es guapo tira el strike se la saca y tienes que volverse a la sacar pero te la tira para ahí es el strike arriba es acá y el mejor octavo guate de la liga quien era no muchachos el octavo guate que más cobre en el mundo soy yo 380 que agarro la segunda y tenía que ponerte la fila porque te daba que la fila esa de la liga maya quien es el mejor lanzador de la liga maya quien es de la liga maya claro maya bueno si es de la liga 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 maya maya ahí mismo está en dominicanos hay que quitar el sombrero con Raúl para el dedo pero usted lo que es Raúl tú y César ustedes son los papás los que hay que quitar ese sombrero con esa gente frasilea también hay que darle su crédito también sí y el otro de la estrella McLean Tanque la cuerda que McLean vino por atrás de mí lleva 14 años ahí mío y el de los toros el que lanzó a Cuba ¿cómo se llama el tipo ese? no es Pino claro es Pino es Pino es Pino es Pino no 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 es Pino el que le lanzó a Granma que tú la la primera vez fue él la segunda vez fuiste tú en esa en esa serie del Caribe Brian Evans creo que se llama el tipo en Mónaco en Mónaco ya me recuerdo dice que el programa de hoy se debería llamar las 4 y Jordano Josep Yuneski y Azmane oye un saludo un saludo para Osbert Castillo ya que nos está mirando un saludo para Reisita Anglada que les manda saludos a ustedes también ala chau a el mano de el hijo que hola no si hay uno que jugaba conmigo no pero ese es el bolito el bolito que jugaba contigo este es Alexander dice Dairán Pimienta que salúdame a Yasmany de parte del Pincho pincho si pincho amigo mío en Carlos tercero y háblame de la culpa de José Castillo que culpón mío no los días estaba viendo yo un resumen para arriba a correr no los días estaba viendo yo un resumen de Industriales de Villa Clara en el 2004 creo contra Montes de Oca ya tú sabes eso era ponche por un lado y esa gente y ustedes le cajeron la mano a los Montes de Oca por el otro que fue cuando le metieron un colegio ese era un colegio ese era un colegio también ese era un colegio también esa gente pero cajeron un colegio ese colegio yo me he hecho esos colegio cada rato oye si yo me acuerdo de hacer regulación el que era cerrador después tiraba por arriba el brazo por arriba y después yo nunca pude entender cómo como Ulacia podía cerrar el juego cayendo así cayendo yo lo que siempre decía era el día que leen una línea bombón de esas que pican adelante lo van a matar porque caía arrodillado y con el pie estirado así no tiene se pelaba la rodilla la rodilla se la pelaba bro tú sabes que nosotros usamos el pichintor la parte delante de Spice él se ponía la rodilla tú sabes que hay veces cuando batemos y la bola pica en adelante esas líneas porque si es de frente tú puedes tener el guante pero si pica en adelante no 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 es chance yo me acuerdo un playoff mío yo me acuerdo un playoff que se lo trajo a pedazos y a la cara mío sin que pegado y tú te echabas más para allá y más para acá te la tirabas se metió en el clásico ese año se metió en el clásico ese año se metió en el clásico bro ningún ningún entrenador le suena toca pelota y toca pelota y camina para primera como él caía eso era toca y camina que tú llegas yo percibo está loco y Víctor lo traía todos los días yo me acuerdo que es playoff todos los días todos los días y el segundo día le dije oye no te pueden dejar ni fly ni role y le dije entonces hasta cuándo todo lo quise por dónde la tierra no tengas miedo invitando una carnita viste oh coño cuando tú quieras tuve para acá ahí yo hice cococostilla hoy también cuando tú vienes para acá bueno ya tú también también hables tú también hables no 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 yo voy a ir para allá abajo tenemos que juntarnos cuando tú vienes mi hermano bueno cuando tú viajas el hombre de amar soy yo tú me dijiste el hombre el hombre tiene tú sabes que tiene de ser chivato siempre eso le sale pregúntale 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 ese punto fresco un día y la persona tú te llamas tú sabes la persona con el motor no tienen cosas si adentro yo yo sentaba en mi casa a la televisión y el tipo en el que le digo tú te llamas ¿Cómo tú sabes eso? Porque yo me metí ¿A dónde estaba? Ah, y lo más lindo, echando a gente para adelante No, no, no Para que hable más El tipo dice, ¿tú me llamas a Ayuntalo Carmona? No, no, ¿qué pasó? ¿Tú no vas a tirar ya ninguna improvisación aquí hoy? Exacto Improvisación, dale Dale, dale La calidad Es la calidad ¿Lo saben los de aquí? Lo saben los de allá Por eso improviso cantidad Porque Dios me dio un don Y tengo facultad Tanque, qué volar Ya estoy improvisando Directamente de la casa Estoy rapeando Con el dojo que el niñito me lo está echando Y el tanque en la pantalla Está gozando Un, dos, tres Que se fue ¿Sirvió o no sirvió? Yo estaba lo que vaya que llegó y lo afomó ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale el disco? El disco vaya Hola, no, no Estoy haciendo algo con Con Ronnie Rodríguez En serio En Dominicana Viene pronto Se llama Cash Money Mangamos el Cash Money Artigo 24-7 Con la papeleta azul Esto es Dominicana Porque la papeleta es la más alta De 2000 y azul Artigo 24-7 Con la papeleta azul Y entonces atrás viene el coni El coro Mangamos Cash 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 Money Cash Money Por ahí viene La tiré la previncia No No, mira Esto aquí Y ahora ya No Ahora quien te va a coger El estribillo El Rony está haciendo Allá el estudio Le falta poco Yo tengo los drones Y la vaina No, pero esto es con videoclipo Videoclipo, ¿no? Blin, blin, ¿no? Él quiere hacer algo bacano Entonces no Él lo está haciendo en el Instagram Entonces tiene muchos Muchos chamaquitos Tienes que ver, bro El talento que tiene Y entonces quiere ayudar a esa gente Quiere ayudar a la gente Ahí de su zona Y tú sabes ¿Qué fue? Está disponible ¿Dónde hay mago, no? Hay mago No, pero tienes que ver Cuando él lo hace Yo siempre me meto Y... No, es que le gusta Tiene el dobado No, no Rony tiene Rony tiene Rony tiene Tienes pila de temas En YouTube Tienes pila de temas Ah, ¿los puedo buscar? ¿Los puedo buscar? No, sí Lo sacó uno a su mamá ahora Y bien Sacó otro cuando llegó Arandel Lía Que lo subieron Sacó uno también Búscalo para que tú veas Tiene temas ahí Desde el 2008 No, no solamente él La melaza también está haciendo cosas No Y José Reyes también José Reyes también Búscala Tiene el tema con Deniel Ah, mira, ese no lo he visto Lo voy a buscar Ese no lo he visto No, pero tengo uno también Yo tengo uno Yo voy a pedir un crédito, niño Si ya todo el mundo está cantando ¿Voy a pedir un crédito? Trigueñazo verde 6-3 Muchacho Olvídate de eso Ese éxito Ese éxito Ese éxito Ese éxito Con pelado Con pelado Con pelado es único ¿Quién es el barbero? ¿El barbero de Félix, chico? Yaimita.com Yaimita.com De regla ahí, ya tú sabes Muchacho Pero si no lo dejan ir para la isla Si le dijeron que no fuera Que no iba a jugar En la isla le dijeron Que estaba suerte En Caramarán Niña, increíble Que tenía que ganar un puesto Jugando a la provincia Wow Así le echaron En la isla Ahí no hay otra que decir Wow ¿Quién dice Con los propios, Félix? Maya Un día dos jugando Yo soy de la isla Pero soy caliente Soy azul Cinto azul Media azul Yeltsia azul Todo el mundo Fíjate eso Salía Benito Camacho Por ahí La tanque Imagínate Nosotros acabamos de llegar Del clásico Y a ver Con los ponfones Y Suárez Primer clásico Y todo eso Y llegaba Benito por allá Jugando con nosotros Llejaba Benito por el Oye Enclada Coño con los muchachos Que mira Que tienen la vaina Que si la vaina Oye Benito Con la cordeta Oye Déjame Así Con el altavoz Con el altavoz Dale pa' afuera Oye Oye Ate Quintana Córre Te loco Oye Un día Se llama Santiago Un día Se llama Santiago Y la camisa Se me queda En el hotel Y a él Se le había quedado En la otra Suserie Y ya tú sabes Y yo le Oye A Anglada Pero tú sabes Que se pone En cualquier vainita Por ahí Se le había quedado Y le digo Oye Se me quedó La camisa No Tranquilo Ponte la de a él Y en el 90 Sí Salió pa' allá Le dijo a Benito De la gente De la comisión Oye Se le cayó Ahí mira Todavía tiene Fango La de eso Está todo mojado Se va a poner La de a él Para que esté Para que nada más Dale Que ese día Me trajo el relevo En el cuarto Dale Conmigo eran muchachos Oye A Ceres Una vez en Cuba A mí me tiraba Para la candela Me decía Dale Loco Trajme Ustedes se habían ido O sea Que siempre daban Cosadito eso Pero después Algunos Estuvieron Espalladidas Que el equipo Cuba se lo daban rojo Y cuando tú Vives a jugar La Ceres Te lo daban negro Y una vez Me puse Uno negro Y uno rojo Con el traje Industrial Y yo estoy Llegando Que reifir Ahí tranquilo Y todo el mundo Me decía Tú estás loco A Ceres Están a reañar Y yo Olvíate eso Igual pero distintos colores Y con el tercero Y ni baja Fuente Oye Vaya Y este loco Que está haciendo Yo no lo había visto Me llamó Eugenio De su casa Que está viendo El juego En el televisor Que él tiene un espada Y rojo Y uno negro No, no, no Y se baña Yo no lo voy a sentar Porque él No tiene más espada Aquí Él tiene En los otros zapatos Que el hotel Uno rojo Y uno negro El mañana viene Con los ojos Pero hoy No voy a sentar Muchachos Al otro día Oye Niño Este juego Coño ¿Cómo tú Vas a hacer eso? Y yo ¿Tú nunca has visto Saimbol corriendo En la final De los 100 metros? Se tira un puma Un color Y otro de otro Dice No, no, no Es lo mismo No es lo mismo Te lo tiraste Al Tiger Más puro Te lo tiraste A ver Que se ve Saimbol Haciéndome el loco Sacando el juego Y dos O sea Que se ven Cada cosa Caballo Y el gambado Veo El gambado Cuando se usaba El pantalón Para abajo Con el liraste Se lo quitó Y se lo siguió Para arriba Si querían matarlo O lo saca O lo botan El gambado Una de video tiempo Daimao Y con el celular En tercera Daimao Dale Estoy en medio Tercera Hacemos Daimao Contestó Te amo Ahora Dale El delfistado El delfistado El delfistado El delfistado Tiene que bajarte El delfistado Tiene que bajarte el pantalón Bartalón Parrizo Acá en Cuba Antes no sabía nada de eso No Y le dicen No, no, yo no voy a bajármelo Y llaman a Anglada Anglada O se lo bajen O lo botamos Y se aclararon No, no, bótenlo Yo no voy a sacarlo Y lo botaron Y una vez Una vez con ¿Cómo se llama este? Están en continuo El del partido En un mitin Porque los fanáticos Estaban cuando Estaban perdiendo Una pila de huevos Y el monstruo Llegó con la batera Hacia la reunión Y continúa hablando No, porque ustedes Si los fanáticos Tienen que tener Tienen que Entenderlo Que si esto Y dicen ¿Puedo hablar? No vale Mira, continuo Nosotros no queremos perder Y estamos perdiendo Pero no puede estar Quisando para mí Que si mi mamá Que si esto Que se me dan conmigo Porque si no Tengo que sacarle La cobre La va a tener una Concha Y la cosa Bien puro Continuo Y este muchacho ¿Qué está haciendo? Y aquí Le sacó Caliente Venga Caliente Rápido Oye Viste el negocio Que lindo Lo que metió fue El show Voy a ir por ahí En estos días A retar A retar a Jusse Y nos vamos A meter like Jusse tiene que ir Mira apagada Que bello Y esta Que la base Parece que está En otro mundo Eso es Con lo que la maña La jaula Se de virtual ¿No? ¿Esta? Si Si Que tú veas Tiene cuatro Tiene cuatro canchas Y tiene una VIP Que mío Lo que tiene ahí Algo Mira para acá Y es detalle Ahí estamos Todos nosotros Ahí detalle 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 De todo Y fotos Y detalle Y toda la historia Algo mío Que vaya Wow De verdad que sí No, no, no Si yo Yo Estos fotos Cuando se acaba Esta pandemia Vamos a ir Claro Tienen que ir Tienen que ir A ver Eso en vivo Para que tú veas No, no Claro Yo Estamos a él Ahí mismo Con nosotros Usa una base Aquí Ahí están todos los Balceros O sea Los que vinimos En la base Todo ahí Real Ahí no hay nada Llegar Ni mi Quimado No, no Lo que tiene Ahí una belleza Entonces Todo con pelota Ahí No, no, no Increíble No, no Yo Encanto Me cayó ponchado También ahí Lo que tú quieras El equipo Lo que tú quieras El piche Sale tanque Y sale por el huequito La ola Tú la ves con De la suerte Y sale Toda la historia Sí, pero no es jamón Toda la historia Puedes hacer Bipi Ante de juego O sea Bipi Toda la historia Toda la historia Ahí la Fran Camilo Está mandando Salud Oíste Sí, Fran Camilo Estoy viendo Vamos a ir Ahora él lo va Él lo va a Abrir ahora Porque con la pandemia Está cerrado Sí, no Pero ya está tomando Las precauciones Ya, ya No Hoy yo vi Hoy yo vi Hoy yo vi En las redes sociales Que dicen que La próxima semana habría Sí, sí Ya está Ociendo Tomando las medidas Toda la historia Pero hoy mío Grande Liga Eso yo no lo había visto Nunca en medio No, no Él Él Hizo su Entonces tienes que hacerlo Todo por online Y tú llegas ahí En Tridale Ahí no hay cola Ni nada Eso No, sin duda Si rentarte una hora A la hora La gente traje de ti No es que no Que quiero otra hora No Renta una O renta dos Ya tú sabes Para yo tirarle Cuando eso abra Déjame saber Y vamos Nos juntamos Tú, yo, él Tú, yo Quiero Además Toma un like Con un montón de gente Yo sé Hay que ir al golfito Al golfito Yo sé Al golfito Al golf El maestrado La sacó Por arriba La ne Maestrado No sabe Lo que tiene Por aquí Tanque Tú no has visto Tú no has visto El golfito ese, ¿no? Sí, eso está en todos lados Exacto Leión la madre, ¿oíste? Niño Este tipo tiene Este tipo tiene Un poder Yo no entiendo De verdad que El swing cortico Y la saca a mochina No, mano No, eso es una vaina Es una vaina Increíble ¿Esto es la otra, no? De la princesa Esta es la Chano Muchachos Esto es Candela Dile a tu tío ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el tipo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Oye No, no Hala aquí Siéntate ahí Siéntate ahí Ya está ahí Llevamos Llevamos ya Dos horas Y ocho minutos Increíblemente ¿Quiere que le diga algo? El internet más malo Es de Maya ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En todos los lives Maya está Mira De negativo Entre Entre El live de Maya Y los audífonos De Albertico ¡Ja, ja, ja, ja! Espera que le diga Albertico Que no comprara A esos chinos Mano Eso te está engañando Por ahí Es que se los pasan Ellos se los pasan De una Para las entrevistas No, eso se los mandó Drake Se los mandó Drake De Monterrey ¡Ja, ja, ja, ja! No, Drake No quiso entrar Al live way Porque se dio cuenta Que Raúl Barteli Tiene más honor Que él Para que tú sepas Es amor Increíble eso Oíste No quiso entrar Me dijo No, no, yo estoy haciendo pesa Con ese jugué yo Desde que tenía nueve años ¿Por qué? Una excusa más barata Ahí que me dio el tipo Oye, verdad que sí No, Yamani No, que jugó Oye, muchísimas gracias ¿Qué? ¿Le pide ahí Con nueve años ¿Cómo que fue? ¿Eh? ¿Qué era que eche Matanza? Sí Sí Desde que teníamos nueve años Nosotros jugamos juntos Un bulto Eso tú lo cambias Por dos pelotas Y un bate Y no te dan nada para atrás Desde que nueve años Jugamos El loco eso Ahora sí entra Ahora sí entra A él le gusta Cuando me lo sol Él está ahí Él está ahí Deja que vea eso No, él me dijo Yo lo voy a entrar A fajarme con Feli Es por lo que me dijo El mensaje que me mandó el direct Yo voy a entrar a fajarme con Feli hoy Increíble En México El pelotero más que aún Mira, lo cambiaron a él Por cinco peloteros Por cinco caballos Yo no sé qué Monterrey Le vio a Drey Un chancho Si me oye Si me oye Ese me tira ahorita ahora Ese ahorita no Eso es lo que tira Él está viendo el live Él ahorita Él ahorita lo ve Y te tira Yo creo que se fue Para Matanza Ya le iba para Matanza No, ya Hija para allá Con el grillo No, este Y Iñú lo está esperando ¿No? Iñú lo está esperando Desde que abran Los tanques y los puros Están en Cuba Sí, entonces Se metieron sin luz Ayer desde las cinco de tarde La luz le dio ahorita Como a las siete y pico El ciclón por allá No, dice Fue un descaro Era más rollo Que película Bueno, bueno Bueno, bueno Tumbó Tumbó Las torres Del estadio De Artemisa Sí Tira Sí Pero bueno De todas maneras Como dice Artemisa Ahí va En Camagüey También En Santiago Y eso Para allá abajo Fueron de más En el lío Formó Dice que le pusieron El turista Porque entró por un lado Y salió por la otra Por toda la costa O sea Ya me llegó Información De Juan Badería Mira, mira Mira el hombre Ay, José Mira Oh, Juancho ¿Qué pasa, Juancho? ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo? Saludos, Juancho Oye Oye, tú sabes entonces Descansa Descansen ahí Los quiero mucho Los propios, hermano Dale A quien le toca Mañana No, no, no Mañana no El lunes El lunes tenemos A Mar Rodríguez A Mar A Mar, coño Sí El martes Si puede Quiero citar A A A Vladimir Ah, yo te pongo en contacto Yo te pongo en contacto Dale Dale, mío Llámame mañana Eso a las siete y media O ocho de la mañana Oh, el diablo Por eso No, yo tengo un aspecto Hasta la nueva Ahí Bueno No, nosotros empezamos A trabajar temprano No, yo tengo un mensaje Entre el día Yo estoy trabajando Mañana Yo tengo un mensaje Entre el día Hablamos entre el día Yo te llamo entre el día Yo te llamo entre el día, amigo Yo te llamo el tanque Por la cámara El tanque me da los tibes A los muchachos Oye, el tanque me ayuda Oye, me mando las pelotas El tanque Cuídate Tú sabes, tranquilo Oye Salúdame a mil días A tu mundo Oíde Salúdame a mil días A la pura Es la misma Tienen la misma Siempre Una sola Esa Lo saben los de aquí Lo saben los de allá No, ya que sí Yasmany Oye, muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya por pasar Este tiempo con nosotros Sabemos que tú sabes El tiempo ahora Hay que Hay que estar Ahí con la familia Ya Ya porque ahorita empieza El béisbol Y no hay mucho tiempo Muchísimas gracias La mejor de la suerte Y esperemos este año Este año verte En Grandes Ligas Si es posible Si es posible Con otro equipo Deja quitarme la barra Deja quitarme Con Dios me diante Le voy a pedir una sola cosa Dime Que los videos que tengan por ahí Míos así como esos de Cuba Que me los manden Por favor Te los voy a mandar Te los voy a mandar Tengo videos tuyos Tengo como tres minutos Ya tuyos de Cuba Mándame los seres si puedes Se los voy a agradecer Te los voy a mandar Te los voy a mandar Ahora mismo Ahora mismo Te los mandamos para allá Estamos hablando ahí Gracias por todo Gracias a ti La mejor de la suerte Cuando viaja Déjame saber Oíste Está bien Está bien Cuando viaja Y te mando un saludo Peter Oh sí Claro Te mando un saludo Peter Oíste Sí 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 Dale Dale Un abrazo Un abrazo Claro Lo vamos ahí Ya lo vamos ahí Yeah Ya